Hey que tal, como estamos bandita, espero que estén super mega bien, yo estoy llegando a directo, hoy si llego a tiempo, justo era a tiempo Estoy un poquito emocionado por todo lo que va a pasar hoy, ya que vamos a activar una nueva serie Wey, no me digas que tengo algo acá en los ojos, venga, me quito esto rápidamente, que sentí algo como por ahí Bueno, hoy vamos a estar comenzando una nueva serie aquí en Minecraft de Skyplug Así que yo estoy super mega feliz banda, yo estoy super mega feliz de comenzar esta nueva serie Así que si estás viendo esto post directo, no olvides que yo soy Dan Smith y siempre estamos haciendo directos por aquí en la mañana Así que nada, te invito a adelantar este video por allá, si estás en post directo Y bueno, voy a abrir el chat para la gente que ya está llegando por acá al directo Venga, venga, vamos a emerger el chat, que siempre luego se me termina liando, ¿sabes? Siempre se me termina un poco liando lo del chat Pero venga, venga, lo vamos poniendo, lo vamos poniendo por acá Oye, ¿qué tal a toda la gente que ya va llegando desde allá? Hoy vamos a comenzar una nueva serie de Skyplug porque literalmente, bueno, estoy muy emocionado por contarles algunas nuevas cosas ¿Por qué me he desaparecido tanto? Banda, me han pasado muchas cosas, literalmente me han pasado muchas absolutamente cosas La última vez que me vieron estuve con algunos compañeros acá Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Luis? Gracias por tu gran like La última vez que me vieron estuve con unos compañeros que vinieron de visita y estuvimos por acá, súper genial y todo eso Pero güey, uno de ellos dijo, vamos a un bar La última noticia de todo, hola Jorge, gracias por tu like Fue que yo fui a un bar, güey Cuando estuvimos por allá pasaron muchas cosas, tío, literalmente O sea, pasaron muchas cosas Una de las cosas más chistosas que a mí me parecieron fue que uno de mis amigos, güey O sea, lo que les voy a contar es con todo el respeto, no es porque yo esté tratando de ser grosero con alguien o algo así Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Elena? Gracias por tu gran like Uno de mis amigos, literalmente, ese día que salimos, que estábamos allá en la disco Estaba con una chica súper linda, no voy a decirlo Ta, 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 cuando estaba así Y descubrimos, después de un rato de la noche Que no era una chica, güey No era una chica, era un chico vestido de chica Que la verdad no parecía nada O sea, a mi parecer a lo que estaba pasando ahí Obviamente, no parecía, güey, no parecía, güey Literalmente no parecía Pero venga, pues pasaron cosas raras ese día, güey Pasaron cosas raras No, no era mi culpa Así que es lo último que pasó Y vinimos por acá Luego, pues no sé, pasaron muchas cosas He estado en la universidad, gente Así que hoy ya estamos plenos Y seguiremos haciendo streaming plenos todo el día Creo que el día lunes Nada más es cuando estoy como muy ocupado Y así Hoy la gente la nota muy cabada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? LS, LS Güey, venga No me captura No me captura Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? LS, LS, güey Y tú dirás, ¿qué está pasando, Dan? Venga Que no, 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 no Venga Venga, ya, captura, captura Ahí, ¿cómo estás? Primero, a la madre dice LS, LS Literalmente, eres el número Uno en llegar acá Y vamos a comenzar esta gran seriecita de Skyblock No sé qué nos va a esperar Vamos a comenzar con esto Que se comienza Por acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alexander Dice, hi Hi, Alexander Hi, Alexander Espero que estés súper bien Que se pongan súper cómodos Al fondo recuerden que tenemos chetos Y hay una señora que se llama Rupel Y que me está acompañando ¿Y esto? Tia Tattoo Paper Gracias por compartir Gracias por compartir LS, LS Tipos Inverte, la verdad Dice Carador World El Carador de Extras Venga, vamos a comenzar esto, tío Y tú dirás, ¿qué es esto? ¿Está? ¿Vas a comenzar? Comenzamos Gracias por compartir, Alexander Si te quieres demasiado, bro Venga Wala Desde el inicio Está súper interesante, güey ¿La música está bien, banda? O le bajo un poquito ¿Ustedes creen que la música está bien? O le bajo un poco Venga Wala De inicio el Skyblock Tiene muy buena pinta De inicio el Skyblock Tiene muy buena pinta Venga, voy a bajarle un poquito a la música Creo que está muy duro Creo que la música está muy Yo creo que Ahí, ¿verdad? Yo creo que ahí la voy a dejar Yo creo que la música está bien Yo creo que la música está bien Hola Mira, desde aquí vemos cosas Mira El trader Un comerciante Una isla A ver, venga ¿Qué más vemos por acá? Venga, aquí nos quedamos Bueno Desde inicio ya tenemos a Peppa La vaca Güey, está en un menú y un portal Güey, es que hay muchas cosas Hay muchas cosas que explorar Mira, mira, mira Por acá también hay estas cosas Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Au Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alejandro? Gracias por ese gran follow en la familia Venga Yo no voy a perder el tiempo Y acabamos de iniciar este Skyblock Venga Nos están dando armaduras Tu-tu-tu-tu No me voy a poner de momento Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alejandro? Gracias por tu like también No voy a perder el tiempo Ahorita Eh Cogiendo armaduras Porque puede que caigamos ¿Sabes? O sea, se trata de no caer ese Skyblock ¿Sabes? Entonces yo me voy a hacer de forma rápida Una Una mesa de crafteo Bájale un poquito, le bajo más Le bajo más a la música Le bajo un poquito más a la música Le bajo más a la música, venga Ahí les parece, ahí les parece Ahí que tal, que está la música Ahí está, ahí está la música, bien Ahí está la música, bien Venga Tú, 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 y tú dirás que vamos a hacer ahora Bueno, cuando es skyblock Se trata de aprovechar todos y cada uno De los bloques que nos van dando, ¿sabes? Entonces en esta nueva serie que vamos a comenzar Esta nueva serie, si la vamos a tener En, no sé, unas dos semanitas activas Espero, espero tener las dos semanitas activas, ¿sabes? Es lo estimado, güey Y tú dirás que estás haciendo Bueno, de inicio vamos a hacer lo principal Que no creo que la primera noche No salga enemigo, ¿sabes? Igual nos vamos a detener Nos vamos a detener hasta lograrlo ¡Hola, Giancarlo! ¿Qué dices? ¡Hola! El H no perdona a nadie Sí, 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 el H no perdona a nadie Literalmente El H no perdona a nadie Gracias por tu like, Giancarlo Se te quiere muchísimo Dice Sí, deja la música Sí, vale, vale Oye, Jocelyn, ¿cómo estamos? Bienvenidísima al directo Gracias por su gran like en el directo Elisar ¡Hola! La gente se está pasando hoy Y espero, bueno, estar muy emocionado contigo Porque, bueno, como les vengo diciendo Esta va a ser una serie Que vamos a llevar unas semanitas Yo creo que con esta serie vamos a estar Alrededor de dos semanas ¡Way! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Venga, vamos a guardar un poco de estos bloques Y tú dirás ¿Qué estás haciendo? Venga, solo estoy recolectando un poco de este árbol Para tener algunas cosas Gracias, Jocelyn, por ese like ahí en el directo Venga Y bueno, algunas cosas han pasado Yo ahora que Giancarlo está por acá ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joel? Estaba comentándoles a la gente Un poco más o menos lo que había pasado Que esa noche en el bar Pasaron cosas raras Pasaron cosas raras, güey Es que estábamos ahí Y de repente Empezaron a pasar cosas extrañas Pero bueno, esas son cosas que pasaron en el bar Y que no quiero contarlas por aquí, güey Yo creo que me perderían el respeto total, tío Yo creo que me perderían el respeto total, tío Venga, venga Y ustedes dirán ¿Qué estás haciendo? Bueno Como es una isla Pronto iremos a otras islas, güey Yo creo que es la isla A la primera que iremos aquí Porque no toca hay materiales Entonces Me vendría bien un poco Venga, vamos a ampliar esto De forma óptima ¿Quieras o no? O sea, hay que ampliarlo O sea, ¿Quieras o no? En el Skyblock Se trata de ampliar un poquito más esta isla Tú, tú, tú Tú dirás ¿Por qué no vas a saco a la otra isla, güey, güey? Vamos Vamos de a pasitos, güey Vamos de a pasitos, ¿sabes? Yo no sé mucho De ir a saco Tirarme de una a la otra isla, güey Porque igual sí o sí Necesitaremos un poco de esto, tío Venga Güey, pensé que de pronto acá iba a haber algo No, no hay nada Venga, vamos a acercarnos a la isla un poquito más Vamos a acabar de rellenar esto Voy a dejar estos tres Y vamos a ir con madera Parece que el plan Va a ser ir con madera, tío El plan va a ser con madera, tío Venga ¿Tú irás con madera? Sí, 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 sí Vamos a ir con madera, vamos a ir con madera Cogemos un poquito de la maderica Uy, quita Un poquito de la maderica que está por acá Y la mesa de crafteo Venga La mesa de crafteo la tengo por acá Hacemos unos cuantos tablones Y para ahorrar un poco la madera Y que no se nos termine Vamos a hacer unas cuantas parcelas De madera Venga Vamos a hacer el primer puente, güey Esto comenzó Esto comenzó Venga, venga Vamos acá Vamos a comenzar Tú dirás ¿Qué vas a hacer? Venga Vamos a comenzar el puente De aquí abajo Como para ya dejar Que el puente sea aquí, ¿sabes? ¡Uy! Pendejo Pendejísimo el Dan Pendejísimo el Dan Smith Güey ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa, tío? ¿Estoy tonto o qué? ¿Estoy tonto o qué? ¿Batirme la cabeza? ¿Batirme la cabeza de paso? Creo que, güey Es que No desayuné tan bien No hemos desayunado tan bien Entonces creo que La tontez La tontez Está en la cabeza, ¿sabes? Venga Vamos a llegar de un bloque Y luego ya los anchamos, ¿sabes? Luego ya los anchamos Luego ya los iremos anchando Eres un crack, dice Yanka No, tú eres el crack, bro Tú eres el crack Tú eres el crack, bro ¿Cómo llegaron ese día? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron allá? Dice Entonces dilo por Discord ¿Cómo así que dilo por Discord? Venga, venga Vamos a llegar acá Tú 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 Venga What the fuck Está Está Bueno, a ver De inicio El Skyblock Sí que se siente que está muy guapo Se siente muy guapo, ¿saben? Vamos a estar dos semanitas Explorando por aquí Y viendo qué pasa, ¿saben? De paso Voy a quitar este bloque Que luego nos hace un toro de pecer Venga, entremos aquí Venga, venga Como yo suponía Era una isla Donde habían Materiales ¿Sabes? Minerales Cosas que Encontrar Oye, no sé ¿Qué es eso? Bueno También hay dungeons ¿Saben? O sea, supongo que la cosa de ahí es un dungeon ¡Oh! ¡Liamante! ¡Liamante! Hola, ¿qué estamos? ¿Cómo estamos? Caridad 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 ¿Qué nombre tan bello? ¿Cómo estamos? Caridad Gracias por ese gran like Por ese gran like en el directo Venga, vamos a tomar un poco de piedra ¿Tuvieras un poco de piedra? Sí, sí, sí Cogemos un poco Pendejo Pendejo Pendejísimo 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 Dan Smith Pendejísimo Dan Smith Pendejísimo Dan Y la quita Y la quita, ¿sabes? ¿Estoy tonto? Estoy tonto Güey, de verdad Hace falta desayunar, gente No olviden desayunar Güey, no desayuné Y vengo todo pendejo Jeferson Haciéndose notar con un like en el directo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jefe? El Jefe El Jefe, venga Quito Y quitamos esa salida De A ver, venga Tú dirás, ¿qué estás haciendo Dan? Venga Vamos a recolectar un poco de piedra Claro que sí Cogemos un poquito de piedra Cogemos un poquito de piedra Por aquí Y volvamos a la isla Hacernos un pico de piedra Volvamos a la isla Hacernos un pico de piedra Venga, vamos a coger Hacernos un pico de piedra Venga, que no caigamos No caigamos No caigamos Venga, voy a hacerme una cosita aquí Porque es que yo sé que Pronto terminaré cayendo En algún momento Entonces Prefiero llegar por acá Y listo Llegamos acá Vamos a hacernos una mesa Digo, ¿qué? Una mesa Sobre todo una mesa No, no Vamos a hacernos un poquito de recolección Que hoy estoy todo bugueado Se los juro Hoy estoy bugueadísimo Hoy estoy bugueadísimo Y como así que la paja Como así que la paja Alexander ¿De qué habla? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando tú? Venga Vamos a recolectar un poco de material Chicos Porque lo más importante en el skyblock Son los materiales ¿Sabes? Cada bloque Y cada una de las cositas Que vamos a encontrar en este skyblock Se va a notar de forma diferente ¿Sabes? Se va a hacer de forma diferente Así que yo voy a proceder A coger un poquito De este carboncini Epigini Kimplinini ¿Sabes? Para poder cocinar un poco Aunque de momento Solo tenemos una vaca En la isla No quiero matarla No quiero matarla a la vaca ¿Sabes? No quiero matar a la vaca No quiero matar a la vaquita Güey Lo que me está haciendo Es que hay muchas islas ¿Sabes? Yo creo A ver Venga Voy a quitar esto de aquí Para poder ver hacia allá Mira Lo que estoy diciendo Es que esto es una dungeon ¿Sabes? O sea Esto es una dungeon Según lo que tengo informado ¡Hala! Mira Ahí hay Mira Ahí hay más cosas Tío Ahí hay más ¡Hala! Hay una va... ¡Hala! Hay muchas cosas Mira Esta isla Nos va a dar comida infinita Venga Vamos a empezar A conseguir un poco más de hierrito Y esas cosas Y ahorita nos dirigimos Hacia otra isla Venga Vamos por allá Mira Güey Alexander Cuidado con las cositas Que estás diciendo por allá Bro Eh No sé si me estás trolleando Güey ¿A qué te refieres? ¿A cuál? Güey 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 Yo sé que siempre digo Que está bien tocarse Pero güey No vengas Güey De la nada De la nada Alexander Claro que sí Claro que sí Alexander Todos nos tocamos Güey Todos nos tocamos Güey El que te diga que no Es una mentira Samuel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Samu Venga Voy a ponerme Venga Que no veo Que no veo una fregada ¿Tú dirás que no ves nada? No veo nada No veo nada Venga Vamos a hacernos una antorcha Tenemos un dicho En el colegio Güey Que decía como Güey Samuel ¿Qué hay, bro? ¿Qué hay, Samu? Gracias por llegarte ¿Cómo estás, Samu? ¿Cómo estás, Samu? Venga Vamos a llegar por acá Y tú dirás ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que en el cofre Habíamos dejado Un poco más de cosas ¿No? Lo importante ahorita Es hacerse unas antorchas Porque si dejamos Las Güey Que estoy todo tonto Güey Quita esto Quita esto Güey Tonto Güey Venga Vamos a quitar Solo la mitad Vamos a hacer Unas cuantas Antorchicas Tú dirás Antorchicas Sí, sí, sí Se viene la noche Y si los mocks Y los spawners De enemigos Nos cogen Por aquí Melodeando en la noche No será de mi gusto ¿Sabes? Güey Pinche mod Pensé que Con este shader Au Elkin Gracias por ese gran follow En el directo Se te quiere muchísimo bro Gracias por tu follow Y espero que estés disfrutando El directo Y verte En otros directos Ricardini Haciéndose notar Con un like Venga Vamos a iluminar Un poco del puente Que llevamos hecho Haciendo hecho por acá Y poquitas cosas más Güey Porque es que si no No vamos a ver Una fregada Ahora en la noche Tío Ahorita que en la noche Venga Esto está súper complejo Pasar ¿Sabes? Bueno Con la esmeralda Y todo eso Podremos tradear Ya miramos que hay una isla De tradeo ¿Sabes? Uh Venga Cuidado 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 Venga Tú dirás ¿Vas a ir ya Por el Por el Por el Diamante? No, no, no No vamos a irte una Por el diamante Venga Vámonos desde Sky Blue Güey No vamos a ir ya Por el diamante No, 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 no Venga Vamos a hacer Algunas cosas De piedra Tú dirás cosas de piedra O sea Me refiero Como a hacer Unas estructuras ¿Sabes? Dice Rodenis Hola bro Hola Rodenis ¿Cómo estamos? Carnal ¿Cómo estás bro? Haciéndote notar Con un gran like Gracias por llegarte Güey Estamos Me jala Güey Como no Como este shader Es que está cayendo agua Mira, mira Acá hay agua Pero acá no se nota Porque el shader Supuestamente hace ver El agua transparente Tío Así que Perdón Lava Lo siento La lava Uy, quité un poco de lava Tío No sé si la lava Era súper necesaria Así que Venga De momento Estoy iluminando Lo que encontramos De esta isla Según lo que entiendo Hay un poblado Mira Hay un poblado Venga Estamos viendo Las islas en la noche ¿Sabes? Venga Vamos a echarnos Un vistazo por acá ¿Qué más tenemos por acá? Güey Acabamos de ver Que hay poblados Tío Supongo que hay magos Mira el trader Ahí tendremos que negociar Ahí tendremos que negociar Así que Poquitas cosas más Yo también juego Dice Ala Que bien que juegues bro Que bien que juegues A mí me gusta mucho también El Minecraft ¿Sabe? O sea Me encanta Mucho, mucho, mucho El Minecraft Es uno de los Grandes juegos De la historia Total Eh, gracias por tu gran follow Bro Gracias por tu gran follow Elkin dice por allá Tengo Una aldea Pero está súper Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Que bien que tengas tu aldea Bro Venga ¿Y tú dirás ¿Qué vamos a hacer? Bro Venga Vamos a hacernos Un hornico Un hornico rinco Para empezar A hacer El pinche Hola La pinche comida Que se me va Que se me va No, no, no No vamos a hacer Comida, ¿no? Oh ¿Y todo el carbón ¿Qué hice? ¿Dónde está el marcarbón? ¿Y el carbón Que recolectamos? Tío ¿Y el carbón Que recolectamos, tío? ¿Y el carbón Que recolectamos? Yo no me he caído, tío Ala Que hicimos antorchas Pendejísimo Hicimos antorchas Hicimos antorchas Se me había olvidado Que hicimos antorchas Así que voy a tener Que poner algunos troncos Por aquí Y esperar que Venga, venga, venga Tenemos problemas Ahora mismo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Dayan? Gracias por tu gran like Venga Venga, venga Venga, venga Vamos a coger un poco de esto Y tú dirás ¿Qué estás haciendo? Es que acabo de tener Un problema, ¿sabes? Porque Van a caer El brote tiene que caer, ¿sabes? El brote tiene que caer Pero si la plataforma Está así hueca El brote va a caer Al piso, ¿sabes? Y no vamos a volver A tener maderica Así que venga Vamos a quitar un poquito de esto Un poquito de esto de acá Tú, tú, tú Hola, Dayan Dice, hola, hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Dayan? Bienvenida al directo Gracias por tu gran comentario Por ahí Hay gente que viene Que mira y que no comenta Así que Me gusta charlar con ustedes, ¿sabes? Me gusta interactuar con ustedes Gracias por tu comentario, nena Ey, igual Se dejaron un comentario Un like por ahí Lo siento ¿Me saludas, brother? Claro que te saludo Elkin, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estamos, Elkin? El Elkin la polla Elkin la polla Hola ¿Y esta vaca? Yo pensé que iba a caer la vaquita ¿Qué es esto? ¿Qué me da la vaca? Güey ¿A la vaca la puedo matar? Hola Sí, 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 sí Que la puedo matar Que la puedo matar Pero no la vamos a matar No la vamos a matar De momento De momento A Lola la vaca No la vamos a matar Tú dirás, ¿qué estás haciendo? Güey Estamos ampliando un poquito la isla Para quitar este árbol por completo Y obtener brotes de madera ¿Y ahora sonó? Tenemos que trabajar la isla ¿Sabes? Estamos en Skyblock Hay que trabajar la isla Hay que trabajar la isla, tío Si nos quedamos dormidos Y en un momento Güey El Skyblock No se puede tener El Skyblock no se puede Y hay muchas islas a las que ir, tío Así que Venga, primero encarguémonos de la nuestra Y luego piramos a otra Y luego piramos a otra isla Ah, la paja del Minecraft para hacer pan Ok, ok, ok Ya, ya, ya Güey Alexander Que me ibas a impresionar Digo Wow, ¿desde cuándo Alexander está diciendo tantas locuras en el chat? ¿Sabes? Pero no pasa nada Venga Vamos a bajar estas cosas que no me gusta tenerlas en el aire, tío No me gusta tenerlas en el aire Venga Vamos a ampliar totalmente esta isla Y vamos a bajar las cosas que están Las cosas que... ¡Uah, la verga! Yo creo que esto es... La verga A ver, yo creo que esto se puede bajar, ¿no? ¿Quieras o no? Esto se puede bajar, ¿no? Eh... No No se podía bajar Bien hecho, Dan Smith Pendejísimo, Dan Güey Venga, vamos a quitar algunas cosas ¿Y tú dirás qué estamos haciendo? Güey, es que vamos a ampliar un poco la zona Porque es que la veo muy caída La veo muy chiquita La veo muy chiquita La veo muy chiquita, ¿sabes? La veo muy chiquita La veo muy chiquita La veo muy chiquita Quieras o no En el Skyblock hay que trabajar las zonas ¿Te puedo seguir, bro? Claro, Elkin Ya, si tú quieres Me sigues Creo que me acabaste de seguir De hecho, Elkin, ¿no? Claro, claro Si tú quieres Será un gusto tenerte más seguido por acá, Elkin Viejo Elkin Venga Quitemos esto Oala, mira, mira, mira Que ya la pinta La pinche isla Empieza a tomar una pinta Mucho más guapa, ¿sabes? Una pinta mucho más guapa, ¿sabes? Una pinta más Que tienes espacio Vas a poner cosas Animales Vamos a poner unos cuantos cultivos por aquí Y demás, ¿sabes? Y demás Y demás Vamos a hacer el generador de piedra ¿Podemos hacer un generador de piedra infinita? ¿También? Claro que sí Venga O, es que O ir a picar, ¿sabes? Pero yo creo que más divertido es ir a picar Venga, vamos a ir a la primera isla Y aquí hicimos la ampliación de esto Vamos a picar un poco de piedra Para poder irnos a otra isla Vamos a picar un poco de piedra Para poder irnos a ir a otra isla Creo que el hierro también ya se hizo, ¿sabes? Ahorita venimos Por un poco más de A ver, venga Que no se ve un chingo Para poder ver bien Venga Venga Que no tengo bien looteado esto Así que voy a poner esto por acá Esto por acá Perdón, la bandita Para lootear un poquito mejor Y estar picar de forma efectiva Para estar pokeando de forma efectiva En este Skyblock Dan Eh... Tenías dos días para hacer directo Tenías dos días sin hacer directo No, 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 no Solo un día, solo un día Ah, la verdad, verdad Sí, sí, sí Es que mire, lo que pasó Es que vinieron de visita unos compañeros Ustedes saben que yo no vivo ya con mis padres Ni mi ciudad Sino que vinieron a visitarme Unos amigos de De prácticamente de mi ciudad Yo vivo en una ciudad muy pequeña, ¿sabes? Entonces venían a visitarme A la ciudad grande y todo eso Y vinieron de visita, güey Y estuvimos Literalmente Estuvimos Eh... O sea, yo no soy mucho de salir a fiestas Pero ellos me dijeron Güey, salgamos a fiestas Y es hora De que tomes salguito Y yo dije, güey ¿Sabes? Siempre estoy encerrado en el apartamento O haciendo cosas en internet Haciendo contenido en vivo y todo eso Y ustedes son testigos, banda Ustedes son muy testigos, banda De que a veces me quedo Eh... Una vez nos quedamos encerrados Prácticamente una semanita Haciendo directos Día y noche, día y noche, día y noche Güey Mi padre me dijo Güey, ¿estás loco? Ya sal de tu habitación, niño Y... Ve a tomar algo con tus amigos Entonces yo dije, güey Creo que está volviendo a pasar Y ahora que estoy viviendo solo Pues prácticamente con un compañero Entonces ya... Ya no me controla nadie el tiempo, ¿sabes? Entonces dije, güey Tienen mis razones Mis amigos tienen razón Vamos a tomar algo Salimos un ratito Tomamos salguito Y... Y pasaron cosas raras Como les dije Es que, güey En un momento A un compañero Era una chica muy guapa Les digo O sea, no sé Le fue a hablar a una chica muy guapa A un amigo Y, güey Resultó siendo que era un chico Al final No tengo nada en contra de eso No tengo nada en contra de eso ¿Sabes? Al que le gustan las cosas Le gusta Venga, vamos a ir a la aldea Vamos a ir a la aldea De primero Vamos a ir a la aldea Que se nota Que hay un golem Y hay cositas, cosas Y... Y bueno Pasaron cosas raras Pasaron cosas raras Estoy viendo Netflix ¡Hala! Que bien que estés viendo Netflix, bro Se sale mal el puente Se sale mal el puente Lo siento, lo siento Lo lamento, lo lamento Lo lamento Vamos a llegar a esta isla Que está aquí Vamos a juntarnos a esta isla Venga, venga Vamos a ir a la isla de enfrente Claro, claro Elkin Si tú quieres Claro que sí Dice Dan Juega GTA V En la nochecita Recuerden que estamos Haciendo Variaciones de juegos Así que en la nochecita Podemos estar trayendo Un poco de... ¡Hala! Se está haciendo de día Se está haciendo de día Venga Voy a iluminar De todas maneras Un poco el puente Venga Y pongamos esto Un poquito más Un poquito más ¡Hala! Mira Ese amanecer Está bellísimo, tío Ese amanecer Otras cosas no Pero está bellísimo ¡Hala! ¿Llegamos? ¿Yo por qué me pongo El bloque acá? ¿Yo por qué? Se me lengua La trevi Venga ¡Hala! ¡Qué bello amanecer! Bueno, acabamos de llegar Hola, ¿qué tal? Los aldeanos Aún están durmiendo Hola, buen día ¿Cómo estás? Soy Dan ¿Y esto? Vamos a explorar el pueblo Vamos a explorar el pueblo ¿Qué tiene el pueblo? ¿Qué tiene el pueblo? Venga Bueno, porciones Me serviría para cuando estemos haciendo la caza Aún no estamos haciendo la caza Así que ¡Hola! ¿Qué tal? El trader donk A ver, ¿qué nos das? ¿Qué nos das? O sea, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Spawn de egg? O sea, ¿un huevo de qué? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maka... Micael Michael ¿Micael o Michael? No sé si se pronuncia bien Así que espero estar pronunciando bien tu nombre Güey ¡Oh, oh, oh! Venía de primero doble... ¡Wala! No te estoy entendiendo hoy, Alexander No te estoy entendiendo hoy, Alexander Pero tú directo ¡Wow! No te entiendo, Alexander No te entiendo hoy, Alexander ¿Qué sapas? ¡Wala! Venga, encontramos una cama De paso me voy a llevar la cama Claro que soy No voy a destruir más la habitación de estos hombres ¡Wala! ¡Hola! Aquí está el ángel Gracias por tu like ¿Cómo estás, Angelini? ¿Angelini Pijini? Acabamos de llegar a las 20 reacciones Gracias, ángel, por tu like Acabamos de llegar a las 20 reacciones Gracias a la gentecita que se ha reaccionado por acá Así que, venga Voy a quitar un poquito de esto Para hacer la entrada Tú, 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 tú ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Golem? Venga, ya ¿Y qué más? ¿Qué más hay trade? ¿Hay otro trade? O sea que Por la cabeza del dragón Nos va a dar un ¡Wey! ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Quieres que te traiga la cabeza de un dragón? ¡Wey! ¿What the fuck? ¡Por un libro! ¡Wey! Creo que vamos a Creo que igual se necesita, ¿no? Porque como estamos en Skyblock ¿Sabes tú, no? O sea, sabes tú ¿Sabes tú a qué me refiero? ¿Sabes tú a qué me refiero, güey? ¿Es Java o The Brock? Es Java, bro Andrés Esto es Java Dan Eres un buen jugador de Minecraft, güey Todo lo que he aprendido Lo he aprendido aquí en directo, ¿sabes? Porque antes Jugaba en directo Y toda la gente Cuando recién empecé a hacer directos Decía que yo era un manco, ¿sabes? Yo recuerdo mucho esos tiempos Todos decían ¡Wey! Eres un manco Y yo ¡Wey! Dame tiempo Le voy cogiendo A todo otra vez Que no juego desde la preparatoria Así que venga Ahora estamos echando este puente Para no caernos, ¿sabes? Para no caerse En el infierno Eh, venga Eh, llegamos Eh, venga Llegamos Es hora de bajar esto al piso, güey No me gusta tener esto en el cielo Güey No te caigas No te caigas Güey Pinche ramas tan feas, güey Pinche ramas tan feas Uh, tú, 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 tú Venga Y quitamos esto Por supuesto Quitamos esto Por supuesto Venga, quitamos esto Por supuesto Más rápido así Y yerrico, güey 12 de hierro Así que ya creo que es hora De hacernos una armadurica, ¿sabes? Una cuanta armadurica Mmm Venga Yo creo que de momento No estaría mal Sí, sí, sí De momento Pongamos las cosas así Igual es provisional, ¿sabes? Luego haremos una casa Y templo Yo planeo hacer Un templo Para la gente también O sea, la gente así como La persona que más comparta La persona que más comente Sería chimba, ¿no? O sea, como Hacer un Será muy chido Será muy chido Venga Vamos a poner aquí Hacer un poquito Más de El pinche Sí, un poquito más de De hierro Venga Y de paso Nos hacemos unas armaduricas Hacer un templo De seguidores también Venga Vamos a hacernos aquí Vamos a hacernos acá Hola Ya estamos guapos Ya estamos guapos Venga Chuchuchuchu Hola Y esto Y esto Ala Que quitamos el cuadro Quitamos el cuadro Y papelico Y papelico Okidoki Venga Vamos a ir a por un poco de piedra Y tú dirás para aquí Un poco de piedra Wey Tengo ganas de hacer un generador De piedra infinita Un poquito de generador De piedra infinita Claro que sí Venga Pasamos el puente Vamos a traer un poquito más De piedra A la verga Verdad También cojamos ya Ya creo que es hora De coger un poco el diamante Tío Venga Vamos a coger el diamante Wey Estoy yendo Súper a saco Creo Creo que ya Ya empecé a ir a súper a saco ¿Sabes? Puppy higher Wey Está súper cool la música ¿No? Wey Es que estoy Es que hoy Es que hoy Estoy No Yo sé What the fuck What the fuck Alexander Hoy estás muy raro Te pegas alguna clase de droga No es cierto Que no es cierto Wey Ahora uno dirá Wey No Que no es verdad Venga Vamos a coger un poco de diamante Que está en esta isla Vamos a coger un poco de diamante Que está en este ¿Cómo se llama ese mundo? Este mundo se llama Skyblock Skyblock De hecho Está puesto en la descripción De El Pinche juego El pinche juego Más bro Del jueguito Que está aquí Tú le das click Tú le das click Ahí Y ya Estás Ahí con la descripción Abajo Y tú dirás ¿Qué estás haciendo? Venga Estoy haciendo la plataforma Porque es que si picamos Y el bloque Cae al vacío Estaremos mucho en problemas Estaremos mucho en problemas Venga Venga Cogemos Rodeamos Rodeamos Ya lo decía Willy Willy decía Wey Primero Wey Wey No te vengas para acá Lava Quédate Quédate quieta Lava Quédate quieta ahí Tío Wey Tío Ya tenemos un problema Y tú dirás ¿Cuál es el problema? Creo que si picamos El bloque se puede ir a la lava El bloque de aquí Se puede ir a la pinche lava A la verga Si tú irás Uh A la verga A la verga Pinche agua Pinche agua transparente Wey Es que este shader Hace ver el agua transparente Y no se mira bien Tío Wey Bueno Al menos no quitamos la lava Aún tenemos lava En este mundo La idea es no perder recursos Porque estamos en skyblock Wey Creo que esta era la única lava En todo el skyblock Ola Casi perdemos toda la lava Casi perdemos toda la lava En todo el Wey Y ya viene el Dan A perder la última Uh No seas pendejo Dan No seas pendejo Dan Venga Vamos a coger aquí El El diamantico El diamantico Venga No 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 Ese si lo voy a recoger En primera persona ¿Por qué dirás tú? Wey Porque si se cae Lo recojo Porque si se cae Lo recojo Gracias por el nombre ¿Dónde vives? Yo vivo en Colombia Yo también soy colombiano Ey Yo también soy colombiano Yo también soy colombiano My bro Yo también soy colombiano My bro Así que venga Algún día Pues puede ser que nos conozcamos Tío Por ahí en las calles De Brooklyn En las calles de Brooklyn Wey Venga Cogimos el poquito Diamante Que había ahí Venga Ya que estamos Podemos también llevarnos El oro ¿No? Wey Pronto iremos a islas Pronto iremos a estas islas ¿Qué nos tendrá Este mapa? ¿Qué nos tendrá Este increíble mapa? No lo sabremos Hoy andalentaremos Un poquito de la casa También ¿Sabes? Hoy andalentaremos A de Wey No puedo ni hablar Tío Luis ¿Cómo estás? Gracias por tu like Gracias a la gentecita Que se está dejando su like Porque casi llegamos A los 25 likes Que sigamos a los primeros 25 likes Se los quiere muchísimo Andita Venga llegamos aca Hola Diego Hola Diego También te dejas tu like ¿Cómo estás Dieguito? Venga vamos a poner a hacer Un poquito de comida Y tú dirás un poquito Vamos a hacer un poquito De comida Vamos a hacer un poquito De comida Y es que ya me está agitando Ya me está agitando Ver ese cofre En el aire Tío Ya me está agitando Ver ese cofre En el aire Hola Eric ¿Cómo estás? Gracias por tu like Bro ¿Cómo estás Eric? Viejo Eric El viejo Eric Christian dice Hola un saludo Hola un saludo Para ti también Caballero que se llega Por allá Hola ¿Qué tal? Hola y este bloque No se puede quitar parece Hola ¿Qué tal Christian? Gracias por el like bro Hola llegamos a las 25 reacciones Se los quiere tíos Hola ustedes Se flipan conmigo Un beso por allá A todos los que están Dando like Y viendo el directo Se los quiere muchísimo Venga batos Que vamos a hacer Un poco más de comida Vamos a hacer un poquito Más de comida tío Gracias Eric Gracias por ese Gran compartida En el directo Gracias por tu compartida En el directo Manuel también el like Venga y tú dirás ¿Qué estás haciendo Dan? Venga que se me lía Voy a revisar un poco más La isla de los aldeanos Porque creo que me dejé algo tío O sea en la isla de los aldeanos Se supone Y tengo estimado Que tiene que haber un cofre Con más diamante ¿no? A ver venga Vamos a revisar última vez La isla de los tíos Y nos vamos Güey quítate Venga No vamos a quitarle De momento No le vamos a quitar El coso de hechicería Porque aún no estamos en eso Güey ¿Y el otro? Tío que mal Que mala leche Que mala leche tío Que mala leche tío Que mala leche Venga volvemos a la isla Y Uy La idea ya de aquí es Pasémonos a otra isla Sí, sí, sí Podemos ir a una isla más cercana Mira Podemos ir ahí Para empezar a recolectar brotes Para empezar a recolectar brotes Güey Este árbol ya me está Liando la Güey Vamos a subir un poco Y vamos a quitar esto ya Quitemos Lo siento Creo que eso lo podemos recoger ¿no? Vamos a subir hasta arriba Y vamos a quitar un poco más Esto de acá Dice Tú vives lejos creo Dice Güey No puedo decirles Donde vivo bandita Básicamente porque bueno No es por ustedes Sino que Bueno Estamos en internet Y uno no sabe Qué persona puede hacerte daño ¿Sabes? Entonces Oye Prefiero restringirme Un poco Básicamente En donde vivo Pero Pero sí Básicamente Soy colombiano Y soy en Colombia Así que creo que Espero que con eso Bandita Les baste Les baste bandita Venga Vamos a quitar Tenemos que quitar Hasta el último bloque De madera Para que el brote de madera Caiga ¿sabes? Si no No cae el brote Y no podemos replantar No podemos Replantar Güey No es por mala leche Pero creo que vamos a quitar También esto tío Güey Es que creo que cuando Lo estemos haciendo Bueno De momento no las voy a quitar De momento no las voy a quitar Y tú dirás ¿Por qué no? No nos vamos a quitar De momento De momento no las voy a quitar Porque puede que nos iluminen La isla ¿sabes? Nos hacen que no nos Spawnen enemigos Por el momento Por el momento Por el momento Así que venga Güey 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 Voy a comenzar otra noche Voy a comenzar otra noche Y Venga Tenemos Algunas cosas guardadas Creo que ya estaría bien No creo que estaría No estaría de más Tratar de ir a esa isla Venga Vamos a hacernos unas parcelas No creo que nos dé completo Igual Necesito un poco más de tierra Para empezar a ampliar esta zona Y hacerla mucho mejor ¿Sabes? ¿Con cuántas parcelas? 28 Con 28 no creo que nos dé No creo que con 28 nos dé Así que vamos a conseguir Un poco más de piedrica por acá Güey Voy a tratar de subir a la parte superior Claro que sí Venga Voy a tratar de subir a la parte superior De esta parte de acá A conseguir un poco más De materiales Serious Yo vivo en Cali Brother Hola Que bien Que bien Que bien que vivas en Cali ¿Y cómo te va en Cali? O sea ¿Cómo te sientes viviendo en Cali? ¿Qué tal es Cali? ¿Qué tal es Cali? ¿Qué tal es Cali, bro? Tú los puedes buscar en Internet Viejo Eric Viejo Eric Los puedes buscar en Internet Y poner Ocean, bro Literalmente así se llama Les voy a enseñar Cómo se llaman Para que les tomen pantallazo A los A los shaders Que están viendo A ver, venga Les voy a enseñar Vamos a iluminar un poco esta isla Venga, pensé que por acá iba a haber algo, tío No sé que de pronto por acá iba a haber algo Venga, les pueden tomar pantallazo A los shaders Mira Option Gráficos Shader Lo voy a dejar tres segundos Mira, así se llama Ocean Océano Océano en inglés Ocean Una, dos, tres Se va Epa Los puedes descargar En cual... Los puedes descargar ¿Y eso? Los puedes descargar en cualquier parte De Internet, güey Tú vas, los buscas Y los encuentras, tío Tú vas, buscas Y los encuentras, tío Tú vas, buscas Y los encuentras Voy a recolectar un poco más de piedra ¿Tú dirás por qué? Güey, porque necesitamos Si o si pasar a las otras islas Necesitamos si o si Pasar a las otras islas Entonces, para pasar a las otras islas ¡Hola! Bueno, con un poquito más de piedra Vamos a gastar un poco este pico No está de más Güey ¿Y este trader? ¿Este trader qué nos dará? ¿Qué nos va a dar? Yo soy... Yo soy de Cartagena ¡Hola, tío! En Cartagena debe hacer mucho calor En Cartagena debe hacer demasiado calor En Cartagena debe hacer demasiado calor, tío ¿Tú debes...? ¿Cómo te sientes, bro? ¿Cómo te sientes en Cartagena? Güey No tengo comida Vamos a tener que volver Venga, ala, ala, ala Tengo panes, tengo panes, tengo panes Nos enchufamos un poco de pan Nos enchufamos un poquito de pan Claro que sí, mando Venga Por acá me dicen Pero el de Brock no sirve con los shaders ¡Vuala! Lo siento si estás... Vale, pero yo no juego de Brock Gracias a Dios Gracias a Dios Yo no juego de Brock O sea Jugamos con de Brock Con los jugadores, ¿sabes? O sea, con los jugadores Jugamos de Brock Tenemos, de hecho, un servidor de Brock Pero Gracias a Dios Pues juego en la versión Java La versión Java La versión Java Por ahora ¡Vuala, David! Gracias por tu gran like Bru ¿Cómo estás? Vamos llegando a las 30 reacciones ¡Vuala! Falta un like para las primeras 30 Falta un like para las primeras 30 Falta un like para las primeras 30 Venga Vamos llegando por acá ¡Vuala! Ya tenemos un gran stack Ya tenemos un gran stack Yo creo que con 64 Nos vale ¡Vuala, hola! Gracias por tu like Creo que vamos a tener que comer, ¿no? Venga, hacemos un poco más de comida Yo sí traigo Vale, siento que estoy súper desorganizado Vamos a hacer otro Crawford ¡Vuala, Alicia! Gracias por tu like ¡Vuala, Alicia! Like número 30 Se te quiere muchísimo por tu like ¿Cómo estás, Alicia? Venga Vamos a hacer Mmm Tú dirás que vas a... Venga Vamos a poner primero la cama, tío Igual esto es provisional Repito, luego haremos una casa Y estaremos muchísimo más montados Pero por ahora vamos acá Vamos a poner el cofre Vamos a poner el cofre aquí De momento De momento, gente De momento Dejemos esto por aquí Y yo creo, bandita, que... Hola, estas flores para que... Esto no, esto no Esto lo botaremos Y pongamos este brote Pongamos este brote Pongámoslo este brote de ya Porque quiero que me siga creciendo maderica Y esto tirémoslo al vacío Esto no me sirve Casi caigo, casi caigo Creo que sería bueno Empezar a iluminar el puente ¿Sabes? Iluminamos un poquito el puente Iluminemos un poquito el puente Claro que sí Claro que sí ¡Hola! Mayliete ¿Cómo? Mayliet Mayliet ¡Hola! Tienes un nombre muy peculiar Mayliet Si te quiero muchísimo Gracias por tu gran like en el directo ¡Hola! Elkin Elkin dejando su like ¡Vale! Elkin Que estés muy bien, bro Dan Ya los encontré Dice Que bien que hayas encontrado Que bien que hayas encontrado Se llama como Se llama como el océano Yo te di ¡Hola! Hay comida ahí Hay comida ahí Hay comida ahí Venga, primero voy a tratar de ir por la tierra Primero vamos a intentar ir por la tierra Para empezar ¡Hola Cristobal! Gracias por tu like Vamos a intentar ir por la tierra Que está por acá Claro que sí ¿Tú irás para qué tierra? Wey, casi no se ve el mundo Pero es que Venga, vamos a ilunear un poquito aquí Claro que sí ¡Hola Tony! El Tony Dejándose su like ¿Cómo estás Tony? ¿Tú juegas en Java? Claro que sí Juego en Java Juego en Java Juego en Javita Juego en Javita Ashley ¿Cómo estás Ashley? Gracias por tu like bro Like número 35 El Ashley Wey, mi madre decía El like número 5 O cuando estás en número 5 Es de nuevo acerte ¿Sabes? En mi familia no sé que tenemos Pero tenemos como Ese tipo de buena suerte Con el 5 ¿Sabes? Como que el 5 Decimos que el 5 Es como la mitad de todo Entonces como que tenemos Ese decir de que el 5 Es prácticamente de buena suerte Venga, llegamos Llegamos aquí Llegamos Venga, llegamos Tú, tú, tú Tú, tú Pendejísimo Pendejísimo Dan Pendejísimo Dan Y ahí Estamos Llegando Vamos el pico por acá Y quitemos esto De momento Creo que hemos llegado Sí, sí, sí Voy a poner esto aquí Y exploremos este lugar Wola, wola, wola Pídete Y se te dará Dice, ¿no? Venga, esperemos no caernos Venga Aquí adentro Si es una dungeon Estamos jodidos Si es una dungeon Estamos jodidísimos Tío Güey, yo creo que esto Aquí ¿Qué es esto? No entender Güey What the fuck Ahí hacia arriba Venga, bandita Yo creo que este es como un spawner ¿Sabes? Como que Para que se generen enemigos En la oscuridad ¿Sabes? Sí, sí, sí Sí, sí Eso es un spawner Eso es un spawner Es un spawner Del juego Mira el castillo Hay una poción Dice Wola, ¿dónde hay una poción? Wola, ¿dónde hay una poción? Tendremos que ver bien el castillo Pero donde sea Wola Sí, 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 sí Sí, sí, sí Axel ¿Alexander tiene razón? Güey ¡Ah! ¡Qué susto, güey! Me asusté, me asusté Perdón, perdón, lo lamento Perdón, perdón por haber gritado Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, sí, los asusté Lo siento, lo siento, bandita Lo siento, lo siento Güey, es que me asusté, güey Lo siento, lo siento Venga Venga Güey, solo es una trampa 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 Venga, quitemos esto Solo es una trampa Solo es una trampa Es un templo en la jungla Sí, sí, eso es un templo De la jungla Ala, ala, ala Es un templo de la jungla Tiene razón Wola Hay una trampa Esto es una trampa Se supone que cuando Paso por aquí O sea, mira, mira Esto es como un hilo, güey Cuando paso Me tira una flecha Mira ¿Y la flecha? Güey Creo que se le acabaron Las flechas Se le acabaron las flechas Güey Menos mal Menos mal Venga ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Dinamita! ¡Corran! ¡Dale, Smith! Güey, esto está lleno de trampas, tío Esto está lleno de trampas, tío Esto está lleno de trampas, tío Hay trampa, dice Güey, David What the fuck Pinche trampa Pinche isla, güey Una mina, güey Una pinche mina, güey Tienes que ser cabrón Para poner una mina Aquí en el skyblock Hubiera muerto con todo, güey Venga Venga Vamos a picar esto Y nos llevamos todo Nos llevamos todo Básicamente tenemos una varita de blaze Con este polvito de blaze Ya podemos empezar a hacer pociones Güey, nos dieron cosas para pociones en este lugar Güey, no está de más llevarse esto Y tú dirás ¿Para qué te vas a llevar esto? Podemos hacer unas trampas Para que nadie se nos pase en la casa Cuando tengamos la casa Podemos hacer unas trampas ¿Sabes? Y poner flechas Para los enemigos Y así, ¿sabes? Venga Venga Ahí está ¿Empiezo? ¿Qué estoy? Güey, güey, güey ¿Qué? ¿Estoy oliendo? ¿Estoy oliendo más trampas? ¿Estoy oliendo más trampas? Güey, güey Nada, nada Güey, vamos a volver a la casa Porque ya me dio miedo este lugar Había muchas trampas Muchas cosas Muchas ¿De qué verga? Este Pinche lugar de verga, güey Pinche lugar de verga, güey Tú dirás ¿Qué vas a hacer, Dan? Venga Vamos a hacer un poco más ancho este lugar Porque es que Ya ves tú Que casi me caigo ahorita saliendo Así que Venga Vamos Vamos así Vamos hacia la casa Vamos hacia la casa Y vamos a dejar Estas cositas por aquí Güey ¿Por qué dices tú? Güey No quiero caer con esto No quiero caer con esto Yo te dije Dice Alex Sí, sí, sí Tú me dijiste Alex Tú me dijiste Alex Lo lamentchar No haberte escuchado L lamentchar No haberte escuchado Pero venga Vamos a dejar estas pociones Ese tipo de cosas Hola Mira Ya tenemos cofre doble De hecho Mira que ya tenemos Cofre doble De hecho Mira Lo pongo por ahí Es cofre de trampa ¿No? Es cofre de trampa Por eso no se pone Tío Bueno vamos a dejar el cofre ahí No importa Güey Esto está súper horrible Güey Pronto haremos una casa Hoy creo que Vamos a darle Al final del capítulo Le vamos a dar Un poquito de prioridad A la casa Aunque ahorita Le estoy dando prioridad Al terreno Y hacer las cosas Importantes ¿Sabes? Un poquito De De maderica Güey no Eso no De maderica Y tú dirás ¿Qué estás haciendo? Dan Bueno vamos a hacer Un poquito de pala Porque necesitamos Un poco de tierra Para ampliar este lugar Tío Este lugar Ya se le acabó La tierra Nuestra isla Esta es nuestra isla ¿Sabes? Así que Está muy pequeña Está muy pequeña Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Carlos? Gracias por ese like Carlinis Bueno Venga Vamos a ir A recoger Esa tierra Que está Justamente Por acá Güey ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace así? No lo sé No lo saber Vamos a averiguarlo En breves Vamos a averiguarlo En breves Soy nuevo Y dice Carlos ¿Qué pasó? Hola ¿Qué pasó Carlos? ¿Cómo estás bro? Bienvenido al directo Te doy un gran abrazo Espero que te guste Pues ¿Qué pasó bro? Que comenzamos esta gran serie Y que acabas de llegar Justo a tiempo Porque es el primer capítulo Es el primer capítulo De esta gran serie Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Daniel? ¿Saben banda? Yo planeo O sea Luego Hacer como un templo De seguidores Así ¿Sabes? O sea Esta serie la vamos a llevar Un tiempo Mucho tiempo O sea Bueno no mucho tiempo Unas dos semanas ¿Sabes? Unas dos semanitas Y cerramos Unas dos semanas Y cerramos Venga Casi me caigo tío Casi me caigo Lo siento por hacer esos ruidos Pero esos son los ruidos Que emana Mi boga Cuando soy cerca De la perdición Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? M Cristian ¿Y ese M Cristian ¿De qué es? ¿De que sos Mauricio Cristian ¿O de qué va el M? ¿Y esto? ¿Y esto wey? ¿Y tú dirás ¿Por qué estás picando así? Wey Estamos picando así Porque quiero ir por la tierra Quiero ampliar mi isla Quiero ampliar mi isla Pero aquí podemos caer Estoy shifteando Estoy apretando la cola Wey Literalmente estoy sudando Y la cosa Dice que vaya al castillo Venga, venga Ahorita vamos al castillo Ahorita vamos al castillo Alex Alex, perdón Alex Alex, mi bro Mi Alex Daniel dice Hola bro ¿Te acuerdas de mí? Hola Daniel ¿Cómo olvidarte Daniel? Claro que me acuerdo de ti De hecho estamos en una nueva serie Tú estuviste en la anterior seriecita Hoy estamos inaugurando esta nueva serie Y de paso estamos por acá En un momento importante Estamos recolectando un poquito de tierra Para ampliar nuestra isla Guala, guala, guala Que no te caigas 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 Cada bloque importa Cada centímetro de Venga, vamos a comer un poco Claro que sí Comamos un poquito Comamos un poquito por acá Guala Venga, venga Vamos a ir Ahorita seguimos yendo a otras islas Pero venga De momento vamos a coger Para ampliar nuestra isla Vamos a ampliar nuestra isla Dice Haz una cosa en el templo Dan Sí, sí, sí Este yo creo O sea, podemos hacer un templo de seguidores Así como escribir nombres ¿Sabes? O sea, por ejemplo Como escribir Eric Luego hacer unos cuantos No sé, como esfinges Meterle de pronto unos mods de estatuas ¿Sabes? Como meterle mods de estatuas Y hacer un templo De seguidores Y de gente Por ejemplo, digamos La persona que más haya compartido en la serie Se la pone ¿Sabes? Le ponemos una estatua Y hacer un templo de seguidores Sería muy chido O sea, se me han venido muchas ideas Para la serie Para la seriecita Para la seriecita Venga, venga Hola Es que, tío Siento que me voy a caer Siento que me voy a caer Voy a abrir un poquito más aquí Voy a abrir un poquito más aquí, güey Porque siento que en breves Nos vamos a caer O sea, de la nada va a pasar Y pum Me voy a ir para abajo Me voy a ir para abajo, tío Me voy a ir para abajo Así que voy a cerrar esta entrada Listo Para salir así, ¿sabes? Como salir hacia acá Voy a ir a no caer Tú, tú, tú Bueno, de momento ¿Cuánto recogimos de piedra? De tierra De 60 35 Bueno, venga Vamos a ir a intentar Con esto también A ir a otro A otra isla Vamos a ir también a otra isla Venga Vamos Vamos a ello Voy a ser tu guía Dice Alexander Gracias, gracias Sí, sí, sí Me gustaría que seas mi guía Me gustaría que seas mi guía Mi guía Guía Venga Vamos a ir hacia allá Güey, güey, güey Ya creció los árboles aquí en nuestra casa Mira, mira Ya creció los árboles Quitamos un poco de esto Guay Necesitamos madera Al 100 para hacer la casa Porque la voy a hacer de maderica Güey, ¿estás seguro por hacerla de maderica? Güey, yo sé que siempre que la hacemos de madera Termina incendiándose, ¿sabes? O algo pasa Algo pasa, tío Algo pasa Venga, ya cayó el brote Ya cayó el brote Ya cayó el brote Así que vamos a poner otro brote por aquí Para que vayan haciendo la madera La maderica Claro que sí Y nos hacemos una achica Una achica ¿Tú irás para qué la achat? Güey La achat Para quitar madera Para quitar maderica Dan, ¿puedo ser tu guía? Claro que sí Alexander Claro que sí Si tú deseas, claro que sí, bro Güey Aunque ya dirás tú, güey Hay muchas cosas que yo tampoco entiendo de este lugar Güey, mira Dice que hay Como un spawner Güey, esto no lo dieron O sea, este es el cofre inicial Que nos dieron en el Sky Blue No sé qué es esto de Guardian ¿Sabes? No sé qué es esto de Guardian No sé qué como tal Qué es esto Así que venga Tú, 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 tú Venga, quitemos esto Quitemos esto Hola Ricardo ¿Cómo estás, bro? Gracias por ese like Gracias por tu gran like Ricardo Güey, este bloque Debe de poder quitarse, ¿no? Este bloque debe de poder quitarse, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Güell? Gracias por tu gran like en el directo Se dejan un amor muy bonito en el directo Se los quiere, banda Se los quiere, banda Güey Gracias por compartir Ricardo Güey, este bloque Gracias por compartir Güey, se te quiere, bro Dice Espera, espera Venga, vamos a hacer algo Espera, vamos a hacer algo Y Chuchuchuchu Es que, güey Ya me está tocando los huevos Esto, güey Me está tocando los huevos Esto, tío Esto se puede quitar, ¿no? No voy a hacer un pico de diamante Para quitar esto Salúdame Dice Gonzalo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gran saludo ¿Ya dejaste tu gran like en el directo? Ya casi llegamos a las 45 reactions Así que se les agradece a la gente Que ha dejado su like por ahí Güey, dice Dice ¿Ves el portal? Hay cosas, güey Ahorita vamos al portal Ahorita vamos al portal Salúdame, capo Ya te saludé, mi Gonzalo Güey, esa vaca ¿Por qué está volando? Esta vaca se supone Que puedo matarla, güey Pero no sé O sea, se supone Que es como la vaca central Por si se me acaba La muerte La comida, ¿sabes? Por si se me acaba La comida Eh... Venga, venga Vamos a ampliar un poco Vamos a ampliar un poquito Más la isla Porque siquiera suena Como te he dicho Estamos en Skyblock Y tenemos que... Tenemos que Ampliar un poquito Y trabajar más la isla ¿Sabes? Para gentecita Que se está llegando Y que se está poniendo cómoda Tranquilo Sigan que al fondo Hay unas par de Coca-Colas Hay chetos Y también hay una señora Que se llama Gladys Que me está ayudando Con la repartición de comida Así que puedan Sigan, sigan Hasta el fondo Hay chetos Pueden seguir los chetos Venga Vamos entrando Vamos entrando Ojalá, ojalá Tenemos 20 bloques Así que yo creo que Si podremos ampliar La isla Como queremos ¿Sabes? Va a haber un punto En el que ya diga Wey, ya la isla está bien Pero recuerden que Esta es nuestra isla Así que tendremos que hacer Varias cosas Tendremos que hacer varias cosas Trabajarla Hacer una casica Y pocas cosas más Y también ir a islas Wey Recuerden que también La pinche cosa Hay dungeon Hay dungeon Y cosas que tendremos que tocar Así que poquito más Acabamos de ampliar esto Y nos vamos a otra isla Ampliamos esto Y nos vamos a otra isla ¿Sabes? Venga, vamos por aquí Ese es la lava Lavadora Ok Esa es la lava lavadora Ok Creo que me estás trolleando Wey Creo que me estás trolleando ¿Verdad? Venga Wey Vamos a ir a otra isla Vamos a ir a otra isla Venga De paso Fabriquemos Un par de parcelas ¿Por qué las parcelas? Wey Las parcelas Hacen que los bloques Rindan un poquito más Y así no se acaban Tan rápido ¿Sabes? Mira, por ejemplo Ya tenemos dos stacks De 64 ¿Para dónde iremos? Venga Vamos a guardar esto Para que no se nos caiga Guardemos esto Para que no se nos caiga Y llevemos comida Esta comida Si llevemosla acá Venga Wey Venga Chat Venga La gente que decida ¿A cuál vamos? ¿A qué isla vamos? A ese portal ¿No? Porque de momento De momento no he querido ir al portal Podemos ir ahí ¿No? Venga Vamos a ir a la isla Que le sigue ¡Wala! ¡WALTA! No había visto esa isla No había visto esa isla del fondo No había visto esa isla del fondo Venga Bien Y tú dice Gonzalo Espero que No, yo muy bien ¡WALTA! Verga Wey No había visto esto No había visto esto Ni tampoco esto Ni Wey Venga Vamos a ir a la comida Vamos a ir Pronto Pronto Wey Se nos está acabando la comida Así que venga Vamos a ir por acá Y tú dirás ¿Por dónde estás yendo, Dan? Venga Hagámoslo aquí Directamente Desde aquí Hagámoslo directamente Proporcional A la salida De la De la isla De ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! No, perdón Ya lo siento Estoy tonto Bueno, de isla 1 Vamos a salir de isla 1 Dice por el portal Wey Venga Vamos a ir a la isla de comida Bro ¿Cuál es tu comida favorita? Dice Daniel Wey Mi comida favorita Es la pasta La pasta ¿Sabes? La pasta Hola Ahí está la comida Ahí está nuestra comida La comida Mi comida favorita Es la pasta ¿Sabes? A mucho La pasta De hecho Como muchas veces al día La pasta Tío Como muchas veces Al día la pasta Tío Hola Hola ¿Cómo estás? Vamos corto ¿Cómo estás? Venga Voy a dejar Voy a dejarme esto Aquí de entrada Y un poquito por acá Para iluminar También La isla Hola Ahora sí Venga Vamos entrando Y aquí Voila Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Precisamente Nos están dejando esto Para reproducir Los animales Tío Yo creo que A ver Venga Venga Vamos a ver Si se puede picar Hacia abajo Digo ¿Qué? Picar Voy a tratar De talar Venga Cogemos esto Voila Voila Si Si Se puede 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 Y tú dirás ¿Qué? Venga Vamos a llevar También esta tierrica Que está por aquí Pero No sé Güey Yo haría Esta isla Yo creo que esta isla Hagámosla de animales ¿Sabes? O sea Esta isla Hagámosla de animalicos Esta isla Hagámosla de animalicos De animalicos ¿Sabes? Güey No sé si hay Más para abajo Creo que ya no hay Más para abajo ¿Sabes? A ver ¿Hay algo más para abajo? ¿Tú dirás ¿Qué estás haciendo? Bueno Básicamente Estoy despejando La zona Güey Quiero hacer Quiero hacer Como Uh 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 Estuvimos A la muerte Estuvimos al punto De morir Venga Con cuidado Con cuidado Con cuidado Venga Solo cogemos un poco Esto Venga Venga Con cuidado Dan Smith Con cuidado Dan Con cuidado Viejo Tigre Con cuidado Tigre Con cuidado Tigre Sé que estás A punto de hacer Una gran conquista Tigre Pero hazlo bien Hazlo bien Dan Hazlo bien Dan Hola Por aquí se supone Que ya los animales Van a poder ir Más tranquilos Y haremos Y haremos algunas cercas Y un par De cosas Más Pero Esta Esta Bueno yo creo que esta me la voy a llevar Sabes Que paso Esto Me lo voy a llevar Sabes Ala Pero creo que los animales Solo pueden vivir en En paraderas No O miento No se si los animales Solo pueden vivir en paraderas Tío No se si los animales Pueden solo vivir En paraderas Voy a poner El último bloque Y yo me piro De momento lo vamos a dejar así De momento lo vamos a dejar así Sabes Venga Y Pa Listo Y algo aquí Para que No nos caigamos Algo aquí para que No nos caigamos Si 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 Vendí a alguien Hola Luego vendré por ustedes Pequeñas vaquicas Vaquicas Las vaquicas Las vaquicas Venga Ya encontramos la isla de comida Así que creo que lo próximo A seguir Tío Es Un poco De cultivos Si 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 Venga Yo creo que vamos a hacer un poco de cultivos ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos zanahorias Para poder Hacer que los Malditos cerdos Se deproduzcan Por eso traje esto Por eso traje eso Por eso traje esto Yo creo que la zona de cultivos La zona de cultivos La vamos a hacer aquí ¿Sabes? Aquí justamente aquí Venga y tú dirás ¿Cómo así? Ya En mi mente ya está hecha la zona de cultivos Tú confías en mí Tú confías en mí Dice Dice coge la poción Del castillo Venga Ahorita vamos al castillo Venga Que no estoy yendo tan a saco No estamos yendo tan a saco Alexander Estamos primero tratando De finalizar La isla Venga Todo es mi caso Vamos a hacer aquí ¿Tú confías en mí? ¿Tú confías en mí O no confías en mí? Venga Vamos a poner esto por acá Y hagamos Un poco más de Pa, 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 pa Y aquí los cultivos ¿Sabes? Para allá podemos echar la casa Y aquí los cultivos Enfrente de la casa El problema es que no hay tanta tierra El problema Es que no hay tanta tierra Para los cultivos ¿Sabes? No hay tanta tierra Para los cultivos Voila Empezó Esto se empieza A volver un poco más Problemático ¿Sabes? Cada cosita En el skyblock Ahí se vuelve un problema más Una cosita más Y un problema más Así que venga Vamos a ir hacia allá Vamos a ir Hacia acá Y tú Tú dirás ¿Qué vas a hacer? Güey Es que cada cosita Se está volviendo En un problema Ahí veo mucha tierra Que sobra Es que veo tierra Que sobra ¿Sabes? Hay tierra que sobra Y nos viene bien Para los cultivos Nos viene bien Para los cultivos Así que Pronto Ustedes chicos Serán míos Venga Seguimos cogiendo Un poquito de su tierra Lo lamento Lo lamento Si van a caer aquí Güey No quiero que se salgan O sea No quiero que se salgan Tampoco Porque luego Se van a caer O sea La idea es Recolectar todo esto Sin que los animales Se nos caigan Sin que los animales Se nos caigan ¿Sabes? Venga Voy a recoger esto rápido Vuela, vuela, vuela Vuela con cuidado Con cuidado Que los cerditos No se caigan Vuela Yo creo que con esto Que llevemos Ya podemos hacer cultivos ¿Sabes? Con esto que llevemos Ya podemos hacer cultivos Estoy casi seguro Casi seguro Listo Recolectado Recolectado Vámonos aquí Vámonos, vámonos Vámonos Hacia la casa Vámonos Hacia la casita Por acá Estamos recolectando Esta buguita Tierra Que tenemos aquí Para hacer Los cuantos cultivos Los cuantos cultivos Que nos quedan Tú haz mi caso Tú haz mi caso Tú haz mi caso Que aquí tenemos Unos grandes cultivos Ya en mi mente Están hechos ¿Sabes? Hoy tenemos cultivos Hoy tenemos cultivos Tú, tú, tú O sea, mira Por aquí va a ir el agua O sea, mira Por aquí va a ir el agua Y por acá Que vayan Los cultivos ¿Sabes? O sea, como que aquí Encima de estos bloques Van los cultivos Y por aquí Que vaya el agua Básicamente Básicamente Mira Voy a poner esto aquí Porque luego nos caeremos Estoy seguro Estoy seguro Bueno, de momento Yo creo que tenemos Tres líneas Está súper bien Y venga Nos hacemos Un poquito Más De las cocines Tú Vamos a hacernos unados Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Xionel? Gracias por tu like ¿Cómo estás, bro? La verdad ¿Tiempo sin verte, Xionel? ¿Tiempo sin verte, Xionel? Venga, vamos a ver Bueno, yo también me he desaparecido Un tiempo Yo también me he desaparecido Un momento Venga, vamos a poner esto por aquí Esto por acá Yo creo que coge todo, ¿no? Güey A la verga Pero primero se pone el agua, ¿no? No, no Si, si, si Si no se van a secar Creo que primero se pone el agua, ¿no? Y tú dirás El agua El agua, mira El agua se supone Güey A ver ¿Cómo se hacía, güey? ¿Infinita? A ver ¡Ah! 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 ¿Cómo se hacía agua infinita, tío? O sea, creo que con dos Creo que con dos así, ¿no? O sea, hacía agua infinita, ¿no? Como poner una aquí Y otra aquí, ¿no? Y creo que aquí Hay agua infinita A ver, venga Déseme suerte, tío Bueno, por los shaders Mira, por los shaders No se ve que hay agua Pero mira, mira Ahí hay agua, ahí hay agua Solo que por los shaders El agua se ve transparente Venga Y se supone que aquí Hay agua infinita, ¿no? A ver, venga Vamos a intentar ver Y comprobar eso Tú dirás Esto es un poco de lava Yo sé que es lava Yo sé que es lava De momento voy a echarla por aquí Y comprobemos Si tenemos agua infinita ¡Suy, suy, suy! Tenemos agua infinita Tenemos agua infinita Güey, el agua infinita Lo hubiera hecho en otro lugar, ¿sabes? Vale, no tenemos agua infinita Güey, yo pensé era que Yo pensé era agua infinita Güey, no De momento no hay agua infinita Por el momento no hay agua infinita, tío No, 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 no No hicimos agua infinita Pero bueno Tenemos para los cultivos Y eso me basta Tenemos para los cultivos Y esto nos basta ¿Sabes? Así que Haremos unas cosas aquí Y luego iríamos a una dungeon Supongo Vamos a ir a una dungeon Y también vamos a explorar Un poquito de las dungeon Ya que tenemos un poquito De protección Y demás cosas Así que Venga, hagamos los cultivos Y nos vamos a una dungeon ¿Sabes? Tú dirás que estás buscando Dan, güey Estoy buscando Una zanahoria Vela, aquí está la zanahoria Y haremos paja también Güey, no de ese tipo de paja Semilla de sandía Semilla de sandía Y eso Semilla de cacao Güey, ¿el cacao se come? Yo nunca he comido cacao En Minecraft Güey, no I don't know, güey Lo que nos sirva Lo que sea para comer ¡Uh! Para que casi pierdo Casi pierdo la zanahoria, güey Casi me caigo Güey, güey, güey Ahí no, ahí no Vamos a poner la zanahoria Más cerca del agua Pongámosla justamente aquí Por acá Pongamos La paja Y por acá Pongamos la semilla de sandía ¿Sabes? Semilla de Sandía Y cacao El cacao lo vamos a plantar por aquí Cacaíto Cacaíto ¡Hala! El cacao El cacao se lo Creo que se lo come, ¿no? Porque no me deja plantarlo A ver, venga ¿Se puede comer el cacao? Bueno, no se puede comer el cacao ¿Saben para qué sirve el cacao? Güey, ya listo Ahí está Hicimos lo que tenemos que hacer Venga, vamos a coger un poco de bloques Venga, aquí están los bloques Y vamos a tratar de ir a otra isla Vamos a ir a otra isla, tío Por acá Entre más baja La calidad más alto se llega ¿Cómo así? Entre más baja sea la calidad Más alto se llega No entendí No entendí No entendí con tu comentario, bro ¿A qué te refieres con baja calidad? Venga, vamos por acá Vamos por acá Por aquí, por aquí ¡Oh! Casi me caigo, tío Vamos a empezar a coger un poco de bloques Porque creo que no hay piedra normal en casa, tío What the fuck, Dan? Venga Creo que no hay ca... Creo que no hay ca... Creo que no... Estoy trabadísimo La lengua... Se me lengua la traba, tío Venga, que casi no hay bloques en casa, tío Coge la poción para los loros Dice Ala, ok Es para los loros Entiendo, entiendo, entiendo Que es para los loros Entiendo que sea los loros Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Y con esto Yo creo que ya nos da ¿Sí? Ya nos da, ¿no? Tú dirás, nos da para Güey Ya me cansé De ver Ese puente mal hecho, tío Voy a acabar de hacer el puente Vamos a acabar de hacer el puente Y Eh, poquitas cosas más, ¿sabes? Ahora Nos hacemos un pico Claro que sí Vámonos un pico, tío Que ya se... ¡Hala, verga! Vámonos un pico Que ya hace falta Ya hace faltica Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diffel Gracias por tu gran like Like 45 ¡Hala, Diffel! Se te quiere Gracias por tu gran like Venga Vamos por aquí Vamos por acá Es la caída ¿Cómo así, bro? ¿Cómo así que la caída? ¿La caída de qué? ¿La caída de qué, bro? Uh, venga Vamos a coger un poquito más de piedra Para poder transportarnos a otros lugares Y poquitas cosas más, ¿sabes? Yo, o sea, me niego Algo que súper me niego, tío Es a pensar que ya no... O sea, me niego a pensar De que ya no hay más materiales, ¿sabes? O sea, ese era el único hierro de todos Venga, nos dejamos un poco de carbón Güey, no se viene un chingo No se mira un chingo No se viene una fregada Güey Güey, de verdad De verdad De verdad, tío De verdad, tío Venga, que me moleste mucho Ver este pinche bloque Aquí Que se me lengua la traba Ey, Yanka Yo sé que, parce Tal vez para ti Pues es una recocha Y todo eso Pero pues Para mí Esto es pues mi trabajo, bro Así que te pido un poquito De respeto Hacia las aventuras que vivimos Y lo que ya pasó Ya pasó, bro No traigas No traigas ese tipo de cosas Acá Todo bien O si no te bloqueo Ya en serio A mí me respetas el trabajo O O te saco, mi perro O te saco, mi perro Güey Que el Giancarlo Es un amigo mío Es un Es un amigo mío Pero güey Güey, no me gusta Que cojan Que cojan mi Mi espacio personal Como para venir A hacer sus bromas, ¿sabes? O sea, ya la recocha Entre amigos Está bien, ¿sabes? Pero güey Esta es la verga, güey Esta es la verga Venga, vámonos por acá Vamos a entrar ahí Yo no sé que sea eso, tío Venga Vamos a meternos por aquí Vamos a meternos por aquí Y vamos a hacer el puente Hacia ese lugar No sé que nos encontraremos ¿Quién? ¿Yo? No, no, no Giancarlo, Giancarlo Giancarlo Vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Güey Tío ¿Ya estamos aquí? ¿Ya estamos aquí? Vamos Hola, Alexander Gracias por tu like Hola Un like número casi Casi que like número 50 Casi que like número 50 Casi que like número 50 Venga, a ver Piquemos por aquí A ver, a ver Tú, tú, tú Así que Vamos a hacer un poquito más de ancho El puente Para no caernos ¿Sabes? ¿Ya no traje más parcelas? Bueno, es increíble Que no haya traído más parcelas Es increíble Que no haya traído más parcelas ¿Sabes? Venga Pendejísimo Güey Pendejísimo Güey No se puede poner aquí Directamente Directamente ahí Ahí Ok No se puede Venga Luego lo haremos ¿Y este lugar? ¿Y este lugar? ¿Secret? ¿Secreto? ¿What the fuck? ¿Y este lugar? ¡Wow! Hay muchos árboles aquí Hay muchos árboles aquí ¿Y esto? ¿Y esto? Pinche skyblock ¿Y todo esto? Venga ¿Se supone? Que están plantadas, ¿no? Y que hay acá arriba Secreto Decía 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 secreto, ¿no? Decía secreto, ¿no? Mira Oh, what the fuck Esmeraldas Venga Llevamos unas cuantas esmeraldicas También Con esto podemos tradear, ¿no? ¿Y qué más? Nada más Venga También nos llevamos los cofres Claro que sí Porque para la sala de cofres Que tendremos en casa Será muy necesar Y Sería muy necesar Tú, 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 tú Así que ya La dungeon está hecha A ver Bueno, esto no era una dungeon, ¿no? Era como un castillo ¿O qué era esto, güey? La dungeon creo que es esa, ¿no? Oala Hay otro poblado Mira allá al fondo Mira, allá hay pociones Desde aquí se mira que hay pociones Secret O sea, como secreto Venga, a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué me dices secreto? ¿Por qué me dices secreto? Venga, venga Oh Oh, secreto Un hacha Hacha de hierro Eficiencia 3 Y rompibilidad 2 Oala Esta hacha Está mamadísima Y me llevo el cofre Claro que sí ¿Qué hay debajo? Venga, nada Venga, venga Quita, quita Oala El secreto está resuelto A ver, venga Quitemos esto por acá atrás ¿Qué más hay? Hay cosas por acá atrás Ah, no, no, no No, no Miro, miro Pues, wey De momento podría ser nuestra casa ¿Sabes? Puede convertirse en nuestra casa ¿Sabes? Ya está el molde aquí Para no tener que construir ¿Sabes? Bueno, venga Yo voy a hacer Antes de irme Antes de irme de este lugar Wey, tengo un plan, wey Voy a hacer que estos árboles Dirás tú ¿Qué plan, wey? Voy a hacer que estos árboles Crezcan O sea, voy a hacer que estos árboles Crezcan así Arregla, tío Voy a hacer que crezcan así Mira, tú, 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 tú Picamos Picamos por aquí Picamos acá Y ahorita que les dé la luz Yo creo que estos árboles Van a salir por el techo, ¿no? ¿No? Eso espero Vamos, vamos Quitemos todo Quitemos todo Para que estos árboles salgan Mira Ya, yo creo que los árboles Por aquí Pueden crecer Perfectamente Creo que estos árboles Pueden salir por el techo De hecho ¿Sabes? Venga Ya te iba a decir Que vivieras Ahí, wey Yo te iba a decir Que vivieras aquí Pero, wey Es que no sería algo Tan auténtico, ¿sabes? No sería algo Tan auténtico, ¿sabes? No sería algo Tan auténtico Venga Tenemos que tener con cuidado Esta caída Tenemos que tener con cuidado Esta caída Y venga, vámonos Bueno Yo creo que según Los árboles Que nos acaban de dar Creo que de esos árboles Tenemos que hacer la casa, ¿no? Wey, porque es que Estos árboles No están creciendo mucho Wey Que horrible árbol Odio llegar aquí Y encontrarme Este pinche árbol aquí ¿Sabes? ¿Sabes? Venga Vamos a Voy a cambiar el music Tú, 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 tú Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Listo Tú dirás que está listo Wey Quiero quitar este pinche árbol Wey Quiero quitar este pinche árbol Para hacer una casa épica ¿No? Bueno Ya tenemos algunas cosas Así que podríamos ir Haciendo otros cofres Venga En ese cofre Podemos ir dejando esto Cosas importantes Cosas importantes Yo creo que dejamos aquí Cositas que no vamos a usar ¿Sabes? O sea, cosas que Igual me caigo Y... Uy, usé esta hacha Uy, ¿por qué usé esa hacha? Buen lugar, ¿sabes? Estuvo un buen lugar Estuvo un muy buen lugar Y por aquí Bueno, nos da la temperatura Lo malo es que los árboles No están creciendo ¿Sabes? O sea, los árboles No nos están creciendo Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por tu gran like Los árboles No nos están creciendo, tío Los árboles No nos están creciendo Nada, tío Venga, guardemos este Estos cofres aquí Yo creo que lo más óptimo La próxima Ahorita que vayamos Podría ser como Ir allá O ir hacia allá ¿Sabes? O puede ir al portal ¿Sabes? También ir al portal Bueno, no lo sé Ahorita podemos averiguarlo Ahorita podemos averiguarlo Venga Voy a coger un poquito de piedra Pero venga Antes de eso No, antes de coger piedra O sea, es que Vuelvo y repito Me niego a pensar Que O sea, ese hierro Era todo el hierro ¿Sabes? Estoy seguro que había más hierro Estoy seguro que había más hierro ¿No? Tiene ¡Uh! 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 No nos caigamos No nos caigamos No nos caigamos Güey, por lo que veo Y lo que estoy observando Estoy tratando de hacer hueca Este lugar Pero Güey, es que ya O sea, literalmente No puedo creer que el único hierro Que había era ese, tío Que digamos como Güey, ya no hay más hierro ¿Sabes? Ya no hay más hierro ¿Sabes? El hierro pico El hierro pico Así que venga Vamos a intentar Entrar por acá I don't know why I don't know why ¿Qué tal Y encontremos Un poco más de diamante? ¿Quién sabe? Ya encontramos Seis de diamante En este Skype Así que no está De más Hacerlo de más Mira, mira tú Parece que Nos vamos a tener que resignar Nos vamos a tener que resignar ¿Sabes? Nos vamos a tener que resignar Hola, llegamos a las 50 reacciones Gracias a la gente que reaccionó Llegamos a las 50 reaction Llegamos a las 50 reaction, bro Literalmente Hola, ¿qué tal, Jin? ¿Cómo estás, bro? Gracias por tu like, bro Wey, yo creo que sí Wey, ya no hay más Ya no hay más diamante Digo, más diamante no Pues digo, más hierro, wey ¿Por dónde se salía? Por acá, por acá Por acá se sale Por acá se sale Por acá se sale Creo que vamos a enchar los puentes De una forma así Algo así, ¿no? Algo así enchamos los puentes, ¿sabes? Para asentirnos Y luego ponemos un poco más de cosas aquí Como las vallas Y esas cosas ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Nada, estamos aquí jugando Call of Duty, brother Y jugando Call of Duty Mobile Call of Duty Mobile Estamos jugando, bro ¿Y tú qué andas haciendo, bro? Uf, uf, uf Bueno, de momento El puente va hasta aquí Creo que luego iremos Haciendo más cosas Pero bueno El puente no está tan mal El puente está guapo El puente a la mina está guapo Es que hoy Va a tener festinha Aquí dentro No quería dormir Levantarse Levantarse No quiero dormir No quiero dormir No quiero mimir Las noches se hicieron para trabajar Como decía Vegeta Comiendo, bro Tengo clases ¿Qué? Ah, la wey Yo tuve clases hoy en la mañana Y no fui, wey Yo literalmente estaba con mucho sueño Y dije, wey Si hoy no voy No va a pasar nada Entonces no fui, wey Wey, no sigan mi lección No, obviamente No sigan mi lección No sigan mi lección No sigan mi lección No sigan mi lección Ustedes vayan al colegio todos los días, ¿sabes? Sabes a qué me refiero, ¿sabes? Mey dice Hola, ¿cómo estás? Mey, bienvenida en directo ¿Cómo estás, preciosa? ¿Ya cumpliste años? ¿O cómo? ¿Hoy fue tu cumpleaños? ¿O ayer fue tu cumpleaños? Hoy es lunes, ¿no? Ayer fue tu cumpleaños, mey Ayer fue tu cumple, ¿verdad? Se me había olvidado Así que, ve Te mando un gran beso, preciosa Espero que ya has tenido un cumpleaños de locura Yo te quiero muchísimo, ¿sabes? García, gracias por ese gran like también Y yo te quiero muchísimo, mey Y yo te quiero muchísimo Creo que cumplías 14 o 15 No recuerdo cuántos años cumplías, mey No recuerdo cuántos años cumplías, mey Bueno, yo creo que A ver, venga Nos vamos a ir acercando Tú dirás, ¿qué vas a hacer? Vamos a acercarnos A la dungeon del fondo Vamos a ir a la dungeon del fondo, venga Tú, tú, tú Cogemosla aquí Pongámosla aquí A la A la verga Pongámosla aquí 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 Y algunas parcelas Algunas parcelas Claro que sí ¿Qué tal? Yo creo que Bueno, voy a conservar esto Por si necesitamos Volver Pero yo creo que con 64 parcelas Llegamos De una Al templo de atrás Vamos a llegar a ese templo de atrás Tío, venga Vamos a llegar al templo No, es el otro lunes Ah, ok, 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 ok Vale, vale Entonces igual Ya te di el cumpleaños adelantado Ya te di cumpleaños adelantado Tú Tú vamos a ir ahí Venga, vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Pero Venga Que quiero ir como un poco más centrado Para llegar directamente O que el puente Cuando lo hagamos Sea directamente Como En la entrada, ¿sabes? O sea, yo quiero que el puente Llegue a la entrada Un poquito más Quiero que el puente Este centrado Güey, yo creo que aquí Ya estás centrado Sí, sí, sí Estás centradito Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Hola, el Rodrigo llegando Like 55, Rodrigo ¿Cómo estás? Quiero muchísimo ¿Por qué digo like 55? Porque mi madre Decía que el 5 Era de suerte, tío No, hoy martes Hoy no es lunes Hoy es martes Sí, sí, sí Lo siento Lo lamentaron Yo también voy a cumplir 13, dice Alexander Güey Yo no recuerdo mucho De esa edad, ¿sabes? O sea, yo no recuerdo mucho Yo recuerdo mucho De mi vida Después de los Hola, May Gracias por compartir Guadá Llegamos al templo Chacho Paper Gracias por compartir May, se te quiere Bueno, a ver, venga Llegamos al templo escondido Al templo escondido Ah, no Eso es tu culpa Gracias, May Eso es tu culpa Eso es tu culpa No, no es cierto No es cierto Qué brumo Qué brumo Sí, dice por allá Rodrigo Hola, compartiendo Rodrigo A Chacho Paper Gracias por compartir Rodrigo ¿Cómo estás, bro? Llegando al directo Comentándose un gran Sí Güey, pues fue un gran No La verdad me caí Pero Venga, aquí tenemos Cosas para Rearmarnos Rearmarnos Güey Dice por allá Hola, Alejandro Hola, ¿cómo estamos, Alejandrini? ¿Cómo estás, bro? Bienvenido al directo, bro Gracias Gracias por compartir Alejandrito Vale, May Que estés bien Venga, vamos a coger Por acá Voilà Pensé que habíamos cogido más, tío Pensé que habíamos cogido más, tío Venga, nos tenemos que rehacer Este lápiz lazuli Creo que el lápiz lazuli Nos va a servir para hechicerías, ¿no? Estoy segurísimo, ¿no? Que el lápiz lazuli Es para hechicerías Para hechicería Para hechicería Bien, ¿y tú, bro? Pues, bro Yo, excelente Aquí recuperándonos Dándole de pocos En pocos Y así, pues sí Pues sí, bro Aquí comenzamos Comenzamos una nueva serie De Skyblock, bro Comenzamos esta nueva serie Y pues estoy muy feliz, güey Porque, güey, al fin Me dieron lo que quería, ¿sabes? Yo soy muy fan del Skyblock Prácticamente podría decirse Que soy el rey del Skyblock Prácticamente 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 Venga Que se ve feísimo esta entrada Así Venga Güey Creo que botamos todas las antorchas, ¿no? Ah, no, no, no Ahorita hacemos unas cuantas Pero crafteémonos también Unas Bueno, espera, espera, espera Espérame, espérame, espérame Vamos a hacernos unos picos, ¿no? Güey Es que caímos Y caímos Y vamos a hacernos Dos picos Por si vuelvo a caer Tres picos ¿Qué va? Vamos a hacer tres picos Vamos a hacer tres picos Por si vuelve a caer el Dan Güey, es normal caer en Skyblock ¿Sabes? No, no te creas que es cosa de No, ¿sabes? Es normal Es normal caer Venga, así que Tomala ¿Tú dirás que vamos a hacer? Una cuantas Unas cuantas Hachitas también Unas cuantas Hachitas Y ahí está Venga, vamos a guardar Estas Ojalá, esta no Estas guardémoslo Aquí Aquí guardemos las hachas Y demás cosas Y demás cosas Me voy con un pico Me voy con un hacha Para Listo Ahí estamos Ya llenamos dos cofres Ya llenamos tres Llenamos tres cofres Güey, estamos yendo rápido Oh, oh, oh Qué verga, güey El cofre What the fuck Creció aquí Eso es mentira No fue mi culpa Ah, qué broma, qué broma Qué broma Vale, Jin Que estás muy bien Que te vaya bien en clases Te quiero mucho Gracias por haberte pasado a saludar Nos vemos en el directo de la noche Recuerda que hoy A las ocho de la noche Hacemos el segundo directo Nos vemos De ocho a doce Caído, dice Hola, sí, sí Hemos caído Hemos caído Hemos caído prácticamente Güey Esperemos que caiga un brote De momento voy a guardar la maderica Aquí Sí Voy a volver a poner brote Güey Ese brote casi me mata Ese brote casi me mata Güey Güey Espera Ese brote pónganlo aquí Demoró un chingo en crecer Y cuando crece Casi me mata Casi me mata Güey Venga Vamos a intentar Ir a la isla De atrás ¿Verdad? Que decíamos que íbamos a ir a la isla De atrás Venga Sigamos con el plan De ir a la isla Sigamos con el plan De ir a la isla De atrás Venga Poquitas más Poquitas cosas más Donde está la isla Eh Por allá Era por allá Estoy seguro que era por allá Sí, sí, sí Vamos Dice Ayer estaba jugando Skyblock Haciendo un puente Puse losa Mal Y me caí Y me caí Y me caí con todo Literalmente El Skyblock es así El Skyblock La gente que lo haya jugado Así como El Andrecito El Alejandrito Perdón, perdón Alejandro que haya jugado Güey Todos saben que el Skyblock Lo importante del Skyblock Es caerse con las cosas Tío Lo peor del Skyblock Es caerse con las cosas Y petar el mundo ¿Sabes? Hey ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Kisbel Hola Llegando ¿Cómo estás? Kisbel Un besito por allá Buah, preciosa ¿Cómo estás? Pues sí Dice Jim Pues sí Claro Jim Claro que Jim Claro mi Jim Venga Vamos a empezar a hacer Una escalera de subida Tú dirás ¿Cómo haces una escalera de subida? En todo mi caso Yo hago las escaleras de subida Así No sé si nos dé No sé Esperemos que si nos dé Güey Esa escalera va a estar Súper inexacta Tío Quería que sea en todo el centro Con cuidado Dan Casi me caigo Casi me caigo Tengo que hacerlo con mucho cuidado Así que venga Dan Hiciste que May Se pusiera triste ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Güey, ¿por qué dice que May Se pusiera triste? Güey Yo digo en broma Hay veces que la gente No entiende mi broma Me pongo triste Venga, llegando a este Pinche Templo Llegamos al templo Tío Llegamos al templo Tío Güey, me la estoy pasando Muy bien en este directo ¿Saben? Me la estoy pasando Muy, pero que muy bien En este directo Tío Ya tenía que hablar, tío Ya tenía Eh, que chepes Güey Güey Ya casi llegamos Este está súper cool Este está súper cool Venga Vamos hacia allá ¿Tú irás hacia dónde vamos? Venga Vamos a tener que volver A recolectar un poco más de piedra Güey Que no llegamos Y no quiero llegar Con bloques de pie De 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 madera Es que luego se va a ver Súper inestético Luego se va a ver Súper inestético Se va a ver Súper inestético, tío Se va a ver súper inestético Así que cogemos un poco más de piedra Güey Güey, por allá no es ¿Por dónde es? Aquí Güey Güey ¿Le está mal si cojo piedra? Güey Es que no quiero cogerles piedra A los aldeanos, ¿sabes? Luego les daño las casas Luego les daño las casas A ver, venga Vamos por aquí Güey Los cultivos Un chingo en crecer ¡Oh, oh! Pendejo Dan Casi caigo ahí Venga Los cultivos Un chingo en crecer, tío Una cosa no Pero se han demorado un chingo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tiago? Gracias por ese like en el directo El Tiago casi ¡Hola! Faltan dos reacciones para los 60 ¡Hola, Tiago! Gracias por tu gran like, bro Dan ¡Hola! No, no, no leí ese comentario Salió un comentario ahí Y se quitó No sé I don't know I don't know why I don't know why A ver, venga Cogemos un poquito más de estas cosas Un poquito más de estas cosas Y otras cosas por acá ¡Hola, hola, 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 hola! Yo creo que... ¡What the fuck! Cuidado, cuidado Se sale la lava de aquí No quiero que la lava se salga No quiero que la lava se salga, ¿sabes? Venga, vámonos Con esto yo creo que llegamos perfecto Güey, y el brote Y el brote No cayó ningún brote, tío ¡Vuala! Creo que la madera En pronto se nos va a estar escaseando ¿Sabes? No cayó ningún brote No cayó ningún brote, ¿sabes? Con esos 45 llegamos Llegamos de cojones Con esos 45 llegamos de cojones Llegamos de cojones Venga, vamos hacia allá ¿Dónde está? Hacia allá Así, sí, sí, sí Por aquí, por aquí ¡Hola! Allá está Llegamos allá Cuidado Que aquí podemos petarla Así que venga Vamos a empezar a hacer Un poquito más Así Como para No quedarme en esa esquina Y lleguemos ¡What the fuck! Mira, tío Ya veo creepers Mira un creeper Se escondió detrás de esa pared Yo miro un creeper Ya hay enemigos Ya sabemos que por aquí Puede ser una dungeon Mira ¡Ah, no es un creeper! ¿Y esto? Pinche islas A ver, venga Sigamos por acá Tío Pronto aquí serán Las escaleras completas A ver Para que sean simétricas Creo que tendrían que ser Aquí, ¿no? Creo que tendrían que ser Aquí, ¿no? ¿No? Literalmente Y tendríamos que salir Tenemos que empezar a hacer Las escaleras Desde Aquí Bueno, eso ya lo haré Fuera de directo yo ¿Sabes? Eso ya lo haré Fuera de directo yo ¿Sabes? Lo haré fuera de directo Güey Pero por lo pronto Pendejísimo Por lo pronto Dijémoslo ahí Pronto iré las escaleras Así por el centro Para que lleguen Directo al centro Pero eso lo haré Fuera de directo Eso lo haremos Fuera de directo A ver What the fuck Cuidado Con cuidado Que abajo hay dinamita Siempre en esta placa Si tú caes Hay dinamita Vamos a coger Unas cuantas artorchas Por aquí ¿Por qué no trajan torchas? Ya dirás tú Güey ¿Por qué no trajan torchas? Lo siento Lo lamentar Lo lamentar Lo lamentar Pero no traje No traje Por ahora No traje Antorchas Así que veremos Qué hacer What the fuck No necesitamos antorchas Güey Bueno un poco Tal vez abajo Es que es un templo En el skyblock Está genial A ver Cuidado Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Vamos a revisar esto Hola ¿De qué es esto? Spawn Multi Tic Tacs No sé qué es esto Hola, hola Quitamos abajo Porque es que si tocamos esto Llevámonos la dinamita Llevámonos la dinamita Creí que habíamos explotado Creí que habíamos explotado Creí que habíamos explotado Listo Nos fuimos No fuimos No fuimos Hola Aquí hay spawn De todas las cosas Spawn for roll Spawn round Runner No sé qué son Runner Y todo esto Es para Para poner los enemigos O sea Yo tengo que Spawnear los enemigos O sea Hacer como un lugar De enemigos Y spawnearlos O como What the fuck No entender No entender Creo que esto Lo tendré que leer Fuera de directo O sea Ya veré yo Qué hacer Y en el próximo directo Veremos Cómo resolver Este misterio Güey Porque I don't know Qué significan esos huevos ¿Sabes? O sea Si alguien sabe Sería cool que me dijeran Pero Venga De momento Salgamos de nuevo Por donde venimos De momento Creo que No veo un chingo No veo un chingo Perdón Ahora Saliendo Por aquí Dice Dice O sea Dice que Que los recursos Que nos están dando Aquí Son perfectos Para hacer Una civilización Un mundo Real Una civilización Wala Ok Como que El objetivo Del juego Es hacer Una civilización ¿Sabes? O sea Conectar Todos estos Pueblos Y WTF Es que Mira eso De ahí Güey Tío Los tienen Capturados Wala Por lo tanto Tendremos que Los ayudar No lo sé Tendremos que ir Leyendo Es que Tiene Tiene razón Con que quieran Hacer una civilización ¿Sabes? Porque mira Hay muchas islas Y muchas cosas Y muchos lugares A los de Que ir ¿Sabes? Tiene Tiene Sentido Tiene sentido Y no se puede poner WTF No sé No entender Tiene sentido Tiene sentido Venga Y la otra veja Se cayó Wala Espero que la otra veja No se haya caído ¿Sabes? Vamos a dejar Haciendo un poco De comidita Vamos a dejar Haciendo un poco Más de comidita ¿Sabes? Bueno Es que algo me está Güey Qué placer Da caminar por un puente Anchito Porque por esos puentes Que son todos delgados Güey Da como Siempre vértigo De que se vaya uno a caer O morir O morir Yo creo que con laos Salen más Estoy seguro Por mis huevos morenos Que con laos Salen más ¿Sabes? Mira Vamos a ver Tú dirás Que vas a sacar Tú, tú, tú Mira Con esto Vamos a hacer Reproducir Mira Cuatro Con esto ya tenemos Para que los pinches Cerdos coman Y se reproduzcan ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes a lo que me refiero? Venga Vamos Vamos a ello Güey Empezar a oler raro Saliendo raro Huele como a quemado Güey Espero que ese ventilador Que está ahí No se esté quemando Güey Es que compré un ventilador Y güey No te mames Que ya se está quemando El ventilador Venga vamos Güey Güey Vamos súper mega lento Vamos súper mal Pero venga Vamos a llegar hasta allá Y vamos a darle de comer A los Gatitos Quítate Quítate Un Un Les no te mames no te pinches mames no te pinches mames no te pinches mames ok venga tu ya se esta pasando tan wey es que justamente me acaba de llegar aca una solicitud wey pero esta es super rara wey quien es esta persona wey what the fuck venga vamos vamos a darle wey no entiendo porque caí wey ah no 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 what the fuck caí pero no le di de comer a los cerdos no o que paso que paso perdí la zanahoria a la verga que paso me mato el golem ya recuerdo ya recuerdo me mato el golem me mato el golem tío y las demás cosas y la zanahoria y la zanahoria golem no mames golem hijo de tu pinche madre wey pinche golem de mierda wey ya creo que acabamos de petar justamente wey nos dieron una zanahoria para reproducir y nos matan me lleva a la verga me lleva a la verga venga vamos a guardar esos no se huevos que encontramos no lo se no i don't know i don't know que sean estos huevitos así que venga vamos a ir de nuevo tío pinche golem wey ya teníamos todo para hacer la pinche comida ahora tendremos que explorar otras islas en busca de una zanahoria wey a ver venga tú dirás que haces pues tratando de ver que por aquí no esté la zanahoria la zanahoria no mames pinche golem hijo de tu verga pinche golem hijo de tu verga de verdad no le pego otro porque luego me mata tío luego me mata bueno la idea tampoco es matarlo venga oh lo tengo TNT y si lo matamos con TNT y si lo matamos con TNT tíos what the fuck venga vamos a guardar eso ahí guardamos un poquito de cajas venga sé que tengo esto pero es que aún no no sé wey donde hay una pinche isla wey puede caer ya zanahorias puede caer ya zanahorias puede caer ya zanahorias venga vamos a intentar ir al portal vamos a intentar ir al portal vamos a intentar ir al portal vamos a intentar y con 26 no sé si me de no sé si me de con 26 pero venga vamos a intentar conectarnos al portal el portal on the floor el portal on the floor yo creo que estamos simétricos o sea según salimos estamos llegando según le salimos si 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 venga vamos al portal vamos al portal del end cuidado 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 a ver venga bueno si 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 igual luego lo haremos doble no bueno luego lo haremos doble luego lo haremos doble pero venga para ahorrar el material solo vamos de uno vamos de uno de uno de uno así epa nos metemos nos metemos nos metemos tuna wey ya no creo que bueno este bloque creo que si coge pero estamos cerca cerca del objetivo el objetivo el objetivo wey parece que las cosas estuvieran cerca sabes parece que las cosas estuvieran cerca sabes pero no pero no no están para nada cerca cogemos un poquito de piedra para acercarnos ahí sabes de paso de paso de paso de paso wey y eso yo creo que con unas no se unas veinte unas quince no esta bien yo creo que con unas quince nos basta 3-3 si voilà llegamos hasta el final de todo ya esta isla la estamos dejando sin piedrica la estamos dejando sin piedrica islica sin piedrica no es islica piedra wey ya no se que estoy diciendo what the fuck what the fuck what the fuck venga si 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 vamos vamos al lío vamos al lío con esto llegamos perfectamente con esto llegamos perfectamente con esto llegamos perfectamente tío listo venga donde esta tu 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 ala si si por ahí por aquí por aquí vamos al portal iti vamos al portal estamos cerca no si 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 estamos cerca estamos cerca estamos cerca no hola hola yo creo que de aquí vamos a ir a un bloque para que nos alcance y luego nos estas diciendo wey no nos alcanzo sabes sabes a que me refiero ya llegamos al portal llegamos al portal llegamos al portal 5 4 3 2 llegamos si si llegamos al portal venga yo creo que desde aquí le podemos hacer algo así listo wey vamos a hacer doble grada porque ya me veo cayéndome wey luego me caigo tío los que han jugado de skyblock saben que lo peor wey es caerse con todo el loot con todo el loot encima con todo el loot encima venga ahí están las gradas bien guapas por supuesto ¿no? por cierto están bien guapas están bien guapas las gradas al al end wey ¿cuánto nos falta aquí? mira hay algunos por abajo así que uno ok dos hay ahí estoy contando para saber cuántos bloques nos necesitamos para ir a ver venga y esto y hola pantodrico pantodoncico yo creo que con las pantodoncicos no nos hacen daño ¿no? me decían que los cuercos hacían daño si no llevamos oro si llevamos oro nos respetan a ver venga uno dos tres ¿no? uno dos tres así que falta cuatro cinco faltan dos bloques dos bloques y vamos ala mira falta un bloque nada más holala están buenas noticias pronto podemos ir al al pinche portality al portality al portality portality holala mira ¿eso qué es? necromancer ¿qué es un necromancer? necromancer what the fuck necromancer ¿qué es un necromancer? ¿qué es un necromancer? ¿qué es un necromancer? Luis dice hola bro ¿cómo estás? hola Luis ¿cómo estás? Luis pues yo muy bien yo muy bien aquí en una nueva serie de skyblock que la acabamos de comenzar hoy y nada muy feliz que tengas de tu reacción espero que ya te hayas llegado tu reacción para llegar a las número 60 el día de today se te agradecería muchísimo a mi Luis se te agradecería muchísimo mi Luis venga guala está todo muy guapo está todo muy guapo ya empieza a tomar forma este skyblock tío al inicio estábamos por ahí tío rondando como tontos ahora ya sabemos cómo hacer las cosas tío creo que nos hace falta algo que sí es cierto que nos hace falta es piedra pues siempre hace falta piedra pero ya recolectaré fuera de directo piedra de momento a ver venga de momento voy a ver cuánto llevo de directo oye llevamos una hora cuarenta y nueve directo yo creo que voy a hacer no sé unas tres no sé no sé unas dos horas de esto y tres horas y luego cambio de juego ¿sabes? y luego cambiamos de juego tengo ganas de ir apocalipsis zombie tío tengo ganas de apocalipsis zombie algo que sí es cierto es que tengo todavía este hueco antes de irme démosle un poco a la casa antes de irme le vamos a dar un poquito a la casa ¿sabes? wey es que yo quería hacerla de madera pero es que no está creciendo la madera en lo absoluto hay poca madera ¿sabes? o sea estos brotes no es que crezcan estos brotes no es que crezcan rápido ¿sabes? ¿dónde están los brotes tío? ¿dónde están los? venga estos 18 brotes que tuvimos aquí no creo que crezcan rápido ¿no? a ver venga voy a arriesgarme tío uff no, no, no wey es que no estamos arriesgando mucho ¿y tú vives arriesgando a qué? que estamos ocupando mucho tiempo de la casa venga no, no no nos vamos a arriesgar de hecho venga tengo una idea Rodrigo es un hechicero si te acercas te ataca ok, ok si es un hechicero te ataca yo no sabía que era un hechicero tío yo no sabía que era un hechicero tío yo no sabía tenemos que tener cuidado y cuidar muy bien todo ¿sabes? es que literal no hay más hierro en otras islas no hay más hierro en otras islas y yo caí con la pechera de hierro que bien Dan que bien Dan que bien Dan pendejísimo Dan básicamente estoy intentando recoger la mayor cantidad de piedra pero creo que eso se lo se va a poder si vamos hasta arriba ¿no? a ver venga ¿cómo se va hacia arriba? creo que si va así creo que hacia arriba si va así venga vamos a coger un poco de carbón chico y hacernos un ala que si tengo antorchas porque no veo una chingada porque no se ve una chingada no se ve una chingada venga voy a hacer la parte estructural de la casa de la serie porque ya verás tú que luego no tendremos casa entonces se vuelve algo tedioso no tener casa ¿sabes? la idea uala mira aquí hay más cosas mira yo pensé que ya no había más hierro yo sabía que si explorábamos las cosas se nos iban a dar mira mira aquí hay más hierro uala hierrico hierrico llueve hacia mi hierrico wey vamos a redimirnos volvemos a hacer la pechera de hierro para entrar solo a las dungeons solo para entrar a las dungeons no vamos a ir con la pechera de hierro puesta por ahí ¿sabes? como si sobrara el hierro como si sobraba el hierro venga nos redimimos nos redimimos un poco nos redimimos un poco claro que sí vale hace resto falta tiempo picar tío picar durísimo y con esto tenemos un poquito de lo esto voy dejaré este poco de carbón por si algún día vuelvo mira el hierro si me lo llevo todo tío el hierro si me lo llevo todo tío uy que estrecho lugar que estrecho lugar que estrecho lugar que estrecho lugar venga listo si 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 a ver venga entramos aquí cojamos esto y subamos subamos ¿cuánto llevamos ya de hierro? 17 de hierro venga redimimos totalmente vamos a coger más piedra para empezar a hacer la estructura de la casa para empezar hola como estamos isodora isodora wala que nombre tan peculiar como estamos isodora la que más da like en los directos como estamos isodora gracias por tu gran like y por reportarte por ahí dan tienes que tener un pico de hierro para picar la obsidiana ok si 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 no para la obsidiana no es con pico de hierro wey tiene que ser con un pico de diamante brother estás equivocado para la obsidiana es un pico de diamante es un pico de diamante la otra vez en la anterior serie ya comprobé eso yo con mis propios ojos sabes con la anterior serie que teníamos comprobé con mis propios ojos sabes vamos a llevar unos stacks de piedra yo creo que con 4 stacks de piedra estamos super listos para construir la casa sabes o bueno no sé si casa o un castillo improvisado hola mira 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 spawners mira un spawn que es eso que es eso que es eso hola mira mira hay un spawn ahí tío que lo protege que lo protege es un spawn de algo ok ok creo que tendremos que matar o sea tendremos que hacer spawn literalmente construir lugares para hacer spawn se trata creo de hacer una civilización son muchas cosas complejas luego veremos donde spawnemos la gente mala sabes creo que tendremos que hacer una aduana también una aduana donde estén los malos y demás cositas y demás cosillas pero mira la casita y demás mundo el mundo ya va cogiendo formas sabes ya los puentes empiezan a ser más grandes y las casas también así que poquitas cosas más así que poquitas cosas más así que poquitas cosas más ¿cuántos llevamos? wey yo creo que ya casi finalizamos tíos este stack y yo creo que nos vamos este stack y yo creo que nos vamos este stack y yo creo que nos vamos claro que sí si con 64 con 64 nos vamos mira me vale 69 62 64 venga dame otros dos y otro más venga vámonos 64 wey a la verga venga vamos por aquí dan que horas en tu país dice andrés wey bro la hora de mi país son las 12 en punto son las 12 en punto prácticamente nos faltan dos horas de directo no creo que dos horas no creo que lo hagamos de obviamente de minecraft obviamente no ahorita luego nos vamos a otro juego en un momento en un momento tú dirás que andas haciendo dan smith wey ya como vamos a empezar a construir los cimientos de la casa de la serie de la casa literalmente esto tiene que salir muy guapo esto tiene que salir muy guapo tú dirás por qué guapo mira es la casa de la serie así que tenemos que hacerlo bien tendremos que hacerlo bien tendremos que hacerlo bien wey poquitas cosas más sabes a ver es que me encuentro la cubeta me caí con la cubeta dime tú que me caí con dime tú que me caí con la cubeta wey si soy pendejísimo si soy pendejo wey me caí con la cubeta wey vamos a hacer una cubeta nueva y claro que sí también unas tijeras tío tú digas tijeras para que venga tijeras para quitarle la lana a las pinches ovejas y luego hacer cosas cosas malas con esa lana no no es cierto venga voy a recoger esta lava y la vamos a poner por acá porque si no nos vamos a quemar si no nos vamos a quemar wey no tengo tierra venga hay un bloque de tierra para cerrar ahí ala ala mira aquí bloques de tierra bloques de tierra mira es que aquí esto está super disparejo y podemos poner algo así como un pah pah de choroliche bueno aquí será un ventanal aquí será un ventanal supongo así que será como un ventanal muy lindo ¿no? como que estructurado y mira los cultivos yo creo que los vamos a tener que quitar los cultivos vamos a tener venga este este lo vamos a quitar vamos a quitar esta parte de los cultivos voila 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 un poquito de esto vamos a poner aquí claro que sí claro que sí lo voy a quitar esto para así hacerlo más rápido para así hacerlo muchísimo más rrrrrr rápido y ponemos esto aquí a ver venga vamos a poner esto acá para quitar pinches ramas wey la verdad que esas vuelven a crecer es que es un árbol así que mientras no lo quite esas ramas van a volver a crecer venga luego nos deshacemos de ese árbol por el momento hagamos la estructura básica de la casa y si hacen faltitas cosas más ya lo haré fuera directo pero por ahora haremos una estructura básica básica de cómo va a ser la casa creo que va a ser como un templo como un castillo ¿sabes? por poquito y caemos wey cuidado cuidado con este coso que tenemos los pantallerositos de yerrico que acabamos de encontrar y poquitas cosas más y creo que un poco de oro wey aquí hay oro venga no quiero caer con eso si caemos por supuesto si caemos por supuesto no quiero caer 3 2 ¿no? 1 2 3 4 5 venga 5 ¿no? 1 1 2 que el más 3 4 5 5 5 5 5 1 1 2 3 4 5 5 y tú dirás por qué cuentas wey porque es que si no luego no sé cómo es esta cosa wey luego no sé cómo es esta mondá y estas son las estructuras básicas de la casa básicamente 1 2 3 4 5 literal 3 4 5 6 8 8 9 9 10 10 12 10 10 10 10 10 11 11 12 12 15 16 15 17 17 18 19 20 20 20 20 21 20 22 22 22 23 23 24 25 24 25 What the fuck Bueno, quitemos esto bien Este árbol ya me tocó los huevos ¿Y tú por qué no te quitas? Ya quítate cadena Listo, literal Abajo Gracias Pinche árbol toca huevos Pinche árbol toca huevos Pinche árbol toca huevos Y no se ve una chingada tampoco Pinche árbol toca huevos Pinche árbol toca huevos Venga, quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Listo ¿Cuántos brotes, no? ¿Cuántos brotes de madera, no? Venga, listo A ver Sí, sí, sí Venga Vamos a poner esto por aquí De momento De momento ¿Por qué digo de momento? Porque no quiero O sea, literalmente No quiero Que árboles crezcan Dentro de mi casa Porque esto O sea, aquí vamos a tener la casa Esta es la estructura básica Así que tendremos que hacer un patio trasero Una, dos, tres Cuatro Cinco Yo creo que este es el centro ¿Sabes? Una, dos, tres Cuatro Cinco Sí, sí, sí Este es el centro Aquí es el centro Así que tú dirás ¿Qué vamos a hacer de aquí? Venga, de aquí vamos a ampliar un poquito hacia atrás Claro que sí Ampliamos un poco Ya vine y dice Hola, hola Alex Alexander, ¿cómo estás? Gracias por volver Gracias por volverme, Alexander Venga, vamos a coger esto acá Y Fin Voila Venga Vamos a abrir esto así Y tú dirás ¿Ahora qué estás haciendo? Venga, voy a intentar diseñar un patio trasero Vuelvo y repetir No nos vamos a clavar mucho en construcción Porque eso ya lo haré fuera directo Pero más o menos les voy a mostrar Cómo va quedando los avances Para que mañana que comencemos el capítulo de la mañana No nos quedemos descontextualizados De las cosas que están pasando Bueno Venga, venga, vamos por aquí Pongamos un poquito más de esto Yo creo que nos va a bastar con unos cuantos bloques, ¿sabes? Vamos a poner un patio trasero Un patio traserito Que nos va a venir muy bien Como tu trasero, ¿sabes? Duro estas cosas Duro estas cosas Yo creo que sí Oye, a mí me gustan mucho los patios traseros Mi casa En la primera casa con la que yo vivía con mis padres Teníamos un patio Y yo era muy niño Y yo salía a jugar brutalmente con mi primo Y jugábamos a hacer cuevas A hacer cosas así Y estaba muy brutal Era muy brutal Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Chris? Bienvenido al directo, bro Gracias por tu gran like Gracias por tu gran like Bueno, venga, voy a poneros acá Hola, Chris compartiendo Gracias por compartir Chris Gracias por compartir Chris El directo Gracias por compartir Chris El directo Acabemos de De poner algunas cosas acá Está súper guapo O sea, me parece que está súper guapo El patio trasero Está quedando súper guapo El patio trasero Yo creo que un poquito más de esto Y ya no O sea, no creo que quede muchísimo más No creo que quede muchísimo más ¿Qué dirás? ¿Para qué el tipo pasero? Mira El patio trasero Lo tengo planeado Para hacer algo así Mira Algo así, mira Ponemos algo así Ponemos algo aquí así Y a la ver ¿Dónde está? Dame los brotes Y con los brotes Con estos brotes Hacemos así ¡Pah! ¡Magia! Ahí está Y para acá atrás Hacer más así Mira Entonces, por ejemplo A ver, simétrico Simétrico A ver, solo está A un bloque de distancia ¿No? Simétrico, simétrico A un bloque de distancia Una Dos Tres Y mira Ponemos esto aquí Y a sembrar ¡Tah! Mira Y luego entremos así Y para allá va a haber muchos árboles ¿Sabes? Va a estar súper guapo El patio trasero El patio trasero Va a estar súper guapo Vamos a ponerle alrededor De unos ocho árboles Y poquitas cosas más Y poquitas cosas más Sí, ahorita Ya me estoy dirigiendo Sola a la A la parte de construcción Y no estamos explorando Las demás islas Pero bien Vamos a ir poco a poco ¿Sabes? Voy a tardar dos semanas Con esta serie Y habrá Algún capítulo Donde estaremos Solo explorando Dungeons Y así Así que venga Por el momento Quiero terminar Esta estructura ¿Sabes? Una aquí Vamos a dejarla aquí Y ya luego la terminaré Fuera de directo Ya luego Terminaré Esta estructura Fuera de directo Mira Ahí está Pero para que más o menos Vayan viendo Lo que hemos hecho ¿Sabes? O sea Luego ya construiré Esto fuera de directo Y poquitas cosas más Y poquitas cosas más Pero mira Que está Está súper guapo Y estuvo Y está súper guapo Mira La casa atrás El lugar aquí Ah Está súper guapo Está súper guapo Pero venga Voy a cambiarme de juego La verdad Me gustó mucho Haber estado Este directo Con ustedes el día de hoy Esta nueva serie La vamos a llevar Dos semanitas Y nada Esperemos que mañana Haya un poquito más de avances Vamos a cambiarte de juego Vamos a cambiarte de juego Venga Claro que sí Güey La musiquita Del día de hoy Otra cosa no Pero sí está muy guay La música de hoy Está súper guay Está súper Sabrosa Súper Sabrosa Y tú dirás ¿A qué juego vamos a cambiar? Vamos a jugar un poquito En The Fall Guys Ya dirás tú Ya dirás tú Tan Smith Venga What the fuck Tengo hambre tío Tengo hambre Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La Toxi ¿Cómo estamos? La Toxi Güey ¿Por qué eres la Toxi? ¿Por qué eres la Toxi? Vamos a jugar un poquito De victorias en Fall Guys ¿Sabes? Pero A la verga Venga Y tú dirás ¿Qué? Güey Es que Me hace falta algo Muy importante Me hace falta el cable Me hace falta el cable Tío ¿Qué tal? ¡Puede! 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 Casi sin mamar Casi sin mamar Bueno, pensé que había perdido el cable Pensé que había perdido el cable Pensé que había perdido el cable para conectar Demando nur the floor, a ver, venga Hola, llegamos a las 60 reacciones Gracias a la gentecita que reaccionó El día de hoy al directo, Brothers Se les agradece enormemente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gonzalo Venga, hoy vamos a jugar con este Mandito y tú dirás, ¿qué vamos a jugar? Bueno, vamos a proceder a abrir el Fall Guys Como ya lo viene abierto aquí, de hecho ya lo abrimos Simplemente me va a cambiar la etiqueta Porque estamos en Sky Blue que en Minecraft Entonces me voy a poner algo así como Eh, victorias Victoria Ah, victorias es como de corta, pendejo Victorias En full guys En full Push, push, literalmente Literalmente Ahí está Victorias en full guys Ahí está Acabamos de cambiar Porque Porque mi novia tóxica No creo que sea tu novia No creo que sea tu novia Vamos a conectar el mando El mando, claro que sí Lo conectamos Y ahí está Conectadito Mando conectadito Así que nos vamos directamente por acá Y antes de Wala, what the fuck Y antes de eso Wey, ¿por qué está así? Antes de eso Antes de irme acá Victor Venga Vamos con un full guys Chicos Vamos con un full guys Chicos A mí me gusta mucho la música que está detrás La música que le puse Está súper guapa Vale, vale No pasa nada Que estés súper mega bien Alex, te doy un gran abrazo Gracias por despedirte bro Un gran beso Que estés muy bien Vamos con un poquito de pan guys Pero es que también wey Tengo mucho hambre Tengo que Este pan Es súper importante Acá en mi región Wey Venga Vamos a ello Vamos a ello Vamos a pegarle 3, 2, 1 Vamos, vamos Wey, ¿por qué no se mueve? Wey, ¿por qué no te mueves, tío? ¿Qué? ¿Por qué no te mueves, tío? Venga Así que vamos a jugar con el control Me gusta jugar más con el control Me gusta jugar más con el control Que con el teclado Aparte aquí ¿Cómo me lanzo? Ala, ok, ok ¿Tienes hambre? Dice Tengo hambre Tengo hambrecita Tengo hambrecita Es que no desayuné para venir a directo, ¿sabes? Y ya va siendo horas de Almorzar En mi país Wey, ya te digo yo que soy mejor con el mando, ¿sabes? Ya te digo yo que soy mejor con el mando, ¿sabes? Con el teclado Es la primera vez, de hecho, que juego con el teclado Nunca había jugado con el teclado Vale, nunca había jugado con el teclado Es una gran experiencia Cuidado, está moviéndose muy rápido esa Tenemos que ir por acá Esa está más lenta Tenemos que esperar, esperar, esperar Ahora, ahora Literal La Toxie se ríe Sí, sí, sí Corre, corre, corre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Suar? Gracias por tu gran like ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Suar? Uh, uh, uh ¡Ah! ¡Wow! Ok, eso estuvo cerca Eso estuvo muy cerca Vamos por el puente del centro Uy, 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 con cuidado ¡Wow! Venga, llegamos Número... Cuarenta ¡Ah! Llegué What the fuck Casi nos llegamos Casi nos llegamos Número cuarenta y dos, tío Número cuarenta y dos, tío Número cuarenta y dos, tío Llegamos, llegamos, llegamos Casi que no, casi que perdemos Estuvimos a punto O sea, ya, ya, ya te digo yo Estuvimos a punto de perder Un poquito más Y, o sea, literal Fue el concursante número cuarenta y dos, ¿sabes? Un poquito más Y piramos Un poquito más Y estábamos en problemas A ver, dice ¿Cómo se juega? Sortea los obstáculos Y dale dos vueltas Al círculo Wala, dos vueltas Te mamás Dos vueltas Te mamás What the fuck Hola, Suar Gracias por compartir Gracias, Suar Por compartir Te quiero Venga, venga Vamos Vamos a ello Vamos al lío Venga, que me estoy Que me estoy desenvolviendo Con el, con el teclado ¿Sabes? Nunca había estado Dándole con el teclado Sino que siempre Había estado con Con el mando Y si se nota un poco La diferencia, ¿sabes? Francisco Gracias por tu gran like ¿Cómo estás, Francis? ¿Cómo estás, Francis? Si se nota una gran diferencia Jugar con mando A jugar con teclado, ¿sabes? O sea Soy muy estúpido Jugando con teclado No sé Creo que la sensibilidad Del, del, del Del teclado Al mando Es muy diferente La sensibilidad Del mando Al teclado Es súper diferente O sea Si estuvieras en un juego Te gustaría mucho más El, el De Shutter Te gustaría mucho más El, el Pinche mando ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Vuala? Se está moviendo con sus likes Andrés Gracias por tu like, bro Penejísimos Son dos vueltas Son dos vueltas Son dos vueltas Vamos, vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Bueno, la segunda vuelta Segunda vuelta Es la última Esa es la última vuelta Esa es la última vuelta Esa es la última vuelta Así que tendremos que hacerlo Bien Tendremos que hacerlo Bien, tío Venga Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo vas, bro? ¿Cómo vas? Gracias por tu like, David Andrés dice Bro Bro Dí si estás Secuestrado Wey, estoy secuestrado Ayúdenme, por favor Por favor Estoy secuestrado Estoy secuestrado Por Por estas ganas De tocarte, mamá De besarte, baby Están una noche más contigo Me tienen secuestrado Esos ojitos Baby, ya te lo digo Venga, voy a dejar de ser estúpido Que no soy reggaetonero ¡Ah! ¡Ah! Va Bien, bien, bien hecho Bien hecho, Dan Se ve súper difícil Está un poco difícil Wey Clasificamos Clasificamos, Toxic Clasificamos, wey Clasificamos, venga ¡Vualá! ¡Ah! No estuvo No estuvo tan mal No estuvo nada mal ¿Sabes? Venga, ¿de qué quedamos? ¿De qué quedamos? ¡Vualá! 25 No estuvo O sea, 25 Wey, es establecido 25 Es establecido ¿Sabes? 25 Es establecido Casi te caes Dice Wey, casi 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 Pero no Pero no ¿Sabes? Casi Pero no Estoy pidiendo el almuerzo Voy a pedir sopa ¿No? Puedo sopa Gracias Venga Ahí estamos Ahí estamos Wey Esto se trata de resistir ¿Sabes? Nos van a estar tirando cosas Wey, wey Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, wey Cuidado, wey Esas cosas Nos van a intentar tirar ¿Sabes? Y esa plataforma También se hunde Así que Wey 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 Esa es la actitud Sí, sí, sí Esa es la actitud Esa es la actitud Tiene razón, Toxic Pinche Toxic ¿A qué hombre Le hiciste imposible la vida? ¿A qué hombre Le hiciste imposible la vida? Tóxica O bueno, si eres chica Aquí Digo, si eres chico A qué chica le hiciste imposible La vida, wey Porque para saber Que eres tóxico Pues tuviste que haberle Jodido la vida a alguien, ¿no? Tuviste que haberle Jodido la vida a alguien, ¿no? Digo, pero pues En buena onda Lo digo en buena onda, wey Lo digo en buena onda, vato ¡WALA! ¡Número! Una cosa no, tío Una cosa no, tío Pero I like it so much I like it so much Mira, mira Mira, mira Mira, mira tú Algo muy diferente A lo que yo estoy enseñando, wey Es a jugar En mando o teclado ¡WALA! Este nivel es impresionante Este nivel Se trata mucho Como Como así como los de Los Squid Games O sea, tenemos que seleccionar bien Si no, la baldosa Nos mandará Al suelo A ver Creo que es por acá Sí, sí, sí Por aquí Cuidado, bro Vamos a ver Cerca, es por acá Venga, ya avance un poco Ya avance mucho, wey No va a avanzar más Venga, venga, venga O la verga What the fuck What the fuck Es por acá Lo empujé, lo empujé Voy a coger ¡No! ¡Me empujaron! ¡Dios! ¡No me empujen! ¡No me empujen! Tenemos que tener cuidado Wey, la gente le gusta empujar aquí Si caemos Estamos perdidos, tío Tenemos que Venga, por acá Derecho A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Wey, que impre... What the fuck No, no, no Me empujen, wey Me están empujando Y todo esto Es derecho, es derecho, es derecho, es derecho, gente Es derecho, es derecho ¡Ah! ¡Me tiraron al último! ¡Qué pendejos, wey! Vamos a perder, vamos a perder Vamos a perder, vamos a perder Vamos a perder Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Y! Casi perdimos Casi perdimos Casi perdimos Está secuestrado, dice Andrés Sí, sí, sí Se secuestra Estoy secuestrado Me secuestro Tu forma de mirar Andrés Y tu forma de amar Mua, baby Qué ricas esas marcas Venga, vamos a darle por acá Un poquito cosita más ¡What! Número nueve Esta es la final, tío Esta es la final Esta, esta, tío Otra cosa no, wey Pero es la final Una cosa no, tío Pero es la final De final On the floor On the floor ¿Cómo se juega? Dice por acá Llega hasta la cima Y toma con Ok Vamos a tener que llegar Hasta la cima Andrés dice X de Epa Sí me gusta que tomen Las cosas con broma Hay gente que se enoja Wey Venga, vamos a ello Vamos a ello Venga Uy, perdón Uy Sorry Disculpe, me cuantita Disculpe por toserles En el oído Disculpe por toserles En el oído Quita, quita, quita Subimos, subimos, subimos Venga Solo uno va a ganar esta pista Banda Solo uno va a ganar esta pista Y voy a ser yo Lo siento Solo uno puede ganar la pista Y voy a ser yo Tío, tío, tío Subamos, subamos Se puede, se puede Cuidado, cuidado Sube, sube Sube, sube Sube, sube Gracias De nada, de nada Uy, huela, huela, huela Ahí va, ahí va No La ganó ese tío, wey La ganó ese tío La ganó ese tío, wey Nememes 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 Venga Vamos a ello Venga Vamos al lío Confirmamos Confirmamos Antes de irnos Vamos a irnos bien guapos Antes de irnos Esto no, wey Antes de irnos Nos vamos a ir bien guapos Y tú dirás ¿Cómo así que bien guapos? Vamos a hacer Los altos del grupo Vamos a hacer Los altos Del grupo Tú dirás Los altos del grupo Vamos a hacer Los altos del grupo Y la cara Y la cara Una cara verde Ahora no podemos Coger cara Ok Vamos a irnos bien guapos Vamos a hacer Las jirafas del grupo Prácticamente Porque esa carita Toxic Porque esa carita Toxic Mi Toxic Land Toxic Land La Toxic Land La Toxic 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 Land Victorias en Fall Guys Chicos Claro que sí A ver Yo sé que hay un 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 Est Un Blur Guys Me dijeron Que había Algo Muy parecido Muy parecido Que era el Stumblr Guys Me dijeron Eso, wey Más No sé Igual nos etiquetamos En Stumblr Guys A ver qué pasa A ver Qué pasa A ver Qué pasa Cómo se juega Solta los obstáculos De la selva Y corre Hasta la meta Venga Claro que sí Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Bandita Prácticamente Creo que ya No A ver Venga 3 2 1 Vamos 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 La verga Wow Pau Qué Wtf Wola Venga Venga Vamos Por aquí Tiremonos Por aquí Tiremonos Por aquí Tirémonos Por aquí Hola Wola Por aquí Por aquí Pinche cosa Pensé que habíamos muerto Rápido, chico 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 Chico, vámonos Chico Mira, mira, aquí está El chapulín, el chapulín Buena parte Venga, vámonos por aquí Tío, quiten ¿Cómo te caes por ahí, tío? ¿Cómo te caes por ahí? Listo, ahí sale Dan, ¿cuánto es? 5 más 8, 13, ¿por qué? Porque haga abajo y me las bese Aquí tengo para que me las refresque ¿Qué me querías decir? ¿Qué me querías decir más, bro? Güey, no mames ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Qué? A la falca, es claro Claro Güey, por cierto Hoy llegamos a casi 70 reaccioncitas Así que fue un gran directo A mí me gustó muchísimo el directo de hoy Estuvo buenísimo O sea, bueno, no estuvo super buenísimo Tampoco me flipo Estuvo bueno, estuvo bueno Igual me gusta comenzar nuevas series y demás Hoy hubo casi 70 likes Y gracias a la gente que reaccionó Que me acompañe por acá Soy un pequeño creador de contenido Pero me gusta mucho Me gusta mucho hacer contenido, güey Así que venga, vamos Así que venga Vamos Tres, dos, uno Vamos a ello Con cuidado Con cuidado las cosas Sí, 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 sí Vamos por aquí Sigamos por aquí No creo que esté mal No creo que esté mal por aquí Venga, venga, venga Pinche cosa Tía Wow Está bien, está bien Yo creo que está Es por aquí, es por aquí, tío Estoy seguro que es por aquí, tío Mira, mira De los primeros De los primeros del grupo De los primeros del grupo No somos el grupo número uno Pero somos de los primeros, ¿sabes? Al menos estamos en el En los diez primeros En los diez primeros, tío En los diez primeros En los diez primeros Güey Gigi, gigi 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 Venga Venga, vamos a ver Un nuevo mapa Espero que esta vez Sí sea Óptimo ¿Sabes? ¿Sabes a qué me refiero? O a las dos varillas ¿A qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Venga? Güey, ¿por qué soy el más alto, tío? Sí, ¿por qué soy el más alto, tío? Güey, aquí no puedo tirar nada hacia atrás Por ser alto Güey Tiene desventaja ser alto, tío Güey Odio, odio, odio el teclado Odio el teclado Odio el maldito teclado Hola, ¿qué le pasa a mi celular? ¿Qué le pasa a mi celular? ¿Qué le pasa a mi celular? ¿Murió? ¿What? ¿Cuál? ¿Se desconectó mi celular? No entiendo Aquí estoy, güey ¿Dónde estoy? Ah, güey, aquí no estoy Venga, confirmamos Voy a quitarme eso de ser alto Voy a quitarnos eso de ser alto Voy a ponerme el casco Inferior Me voy a poner unas chanclas Y, güey, ahora quiero que mi piel Lo que pasa es que los muñecos están yendo desnudos Olo, para allá hay Dato perturbador Oye, mira Y este rojo Este rojo se ve súper cool, ¿no? Míralo Míralo como se ve Está súper cool Venga Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Míralo como se ve Venga, vamos Cuidado, cuidado Ahí, ahí What the fuck Ese es un gran hack Tirarse desde allá Ese es mi hack Oala, me tropecé, me tropecé Pero ese es mi hack, básicamente Tomo los turbos Y voy saltando desde arriba Pero creo que esto solo tenemos que darle una vuelta, ¿no? O sea, no darle tres vueltas Algo así Algo así Marica Ronda terminada La ronda terminada Otra vez Otra vez Otra vez Venimos dando Otra vez Otra vez Venimos tratando Sé que subí Mejor Seguí Capiando Sé que el boy Otra vez Viene improvisando Otra vez Pasando Otra vez Me improvisando El tiempo ha pasado Y yo otra vez Vengo cantando Vengo otra vez Doble tempo Controlando Pasando Muy feliz El tiempo ha pasado Y yo otro vez cantado Sé que no soy el mismo Y yo otro vez cantado Sé que el mismo Y yo otro vez cantado Muy solo Que andado Sé que el tiempo ha pasado Del tiempo Y los glores Y otra vez el nuevo Y otra vez pasando Y los flores Y que no son el mismo Y otra vez el mismo Y no, no, no Y otra vez influyendo Refluyendo El pasado Y otra vez Por trago Y otra vez Nananananananananana Yo Yo Venga vamos Vamos a ir a ello Venga Cuidado 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 Por aquí Cuidado 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 Creo que no puede Hacer parkour Verdad Bueno Venga No 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 Como era de Comerse Tío Al Ya Ya Tengo que ir desde atrás Uy ya perdimos esta mierda Tengo que haber desde acá ¿No? Bueno no Por aquí se puede Por aquí se puede Por aquí se puede Por aquí se puede Soy pendejísimo Tontísimo Tío Tontísimo Tío Tontísimo Tío Listo Dale Un gusto Toxic Espero verte algún día En un directo Recuerda que tenemos seriecita activada Así que espero Pues no sé Si tú gustas o algo así Dejarte Tu notify Antes de que te vayas Como para que pronto Nos volvamos a ver O algo así Si tú deseas Pues para mí sería Un gran placer Mi Toxic Si no pues Igual Ya nos vemos luego Toxic Un abrazo Que te lleve El zombie Y el paz En bien Agua 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 O sea Subimos Sube 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 Hola Si 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 A ver ¿Eres tonto O que dañer? What the fuck Cuidado Cuidado Mira Mira Oh Oh Ya Güey No mames Se as O O O O O O ¿Cómo se juega? Salta a través de los aros Para ganar puntos Ok, odio estas shit de los ganar puntos Ganar puntos no es lo mío 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 este juego me puso depresivo y i i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 Estás fuera Cuidado, cuidado, cuidado Me precipité al escopetazo Baby, estás fuera Tenía una buena arma Venga, le voy a robar esta arma Y vámonos Creo que alguien lo estaba persiguiendo, ¿no? Creo, no I don't know why I don't know why, ¿sabes? Uy, pero fallé Tres escopetazos O sea, alguien más agilioso pudo Haberse las cobradas, ¿sabes? Un escopetazo, sí Pero ya tres, wey, what the fuck, ¿qué pasó ahí? Venga, vamos a adelantarnos Sigamos muteando Esta zona, porque es que me late Que hay más cosas, ¿sabes? A ver, venga, vamos a ver El mapa, ¿dónde estamos? ¿Dónde coño? A ver, que estoy aquí Venga, vamos a ir a esta gasolinera A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda por allá? A ver, ¿qué onda por allá? Venga, ¡ah, venga! ¡Ah, pendejísimo, idiota! ¿Qué hice? Wey, iba a cogerme de esta O sea, iba a tirarme Iba a coger de este coso Pero no dio O sea, no salió la E, tío No salió la T, la E, tío Venga, vamos hacia adelante Lleguemos hacia adelante Lleguemos hacia adelante Así que nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Quintámonos aquí Aquí va Hola, me dispararon Ya me dispararon Ya sé dónde está Tenemos que tener cuidado Ya me dispararon Wey, sentí un disparo Solo más Voy a seguir hacia adelante Voy a seguir hacia adelante Creo que nadie nos está A ver, ¿cómo va a cambiar Ese arma por esta arma, tío? ¿Qué pasó? No, no, no Uh, uh Qué susto Casi le pego un escopetazo Pensé que era alguien enemigo No entender No entender Hola, hola Vamos hacia allá Tú irás hacia dónde vamos Wey, bueno Primero que todo No tengo tan buenas armas No es que tenga tan buenas armas, ¿sabes? Estamos yendo hacia esos disparos Estamos dirigiéndonos Hacia esos disparos Wey, no tengo tan buen loot Así que vamos a intentar matar a algunas personas Antes de que la zona cierre Más de lo que ya cerró Y... A ver, sigamos Uh, 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 cuidado Cuidado, cuidado Ya te veo Bueno, pensé que eras un bot Ah, era un bot Es un bot Cuidado por detrás Bueno, vamos hacia adelante Vamos, eso sí hay yo Banda Yo he estado planeando hacer muchas cosas con el nuevo setup, ¿sabes? O sea, con el setup Tengo muchas ideas Se ve muy blanco por atrás Así que planeo Venga Cuidado 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 ahí ¿Dónde vas, macha? Ahí viene ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿What the fuck? Abajo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿What the fuck? Cuidado Mierda, mis armas no bajan nada, tío ¿What the fuck? Viene muchísima gente Tenemos uno de atrás Y uno de adelante Venga, vamos a des... Vamos a irnos de aquí Vamos a irnos de aquí ¿What the fuck? Es mucha gente Es que la zona está cerrando La zona está cerrando Bueno, no me había percatado de eso No me había percatado de que la zona está cerrando Tengo uno atrás Tengo uno atrás Tengo que tener cuidado Venga, me va a tocar la zona Sí, sí, sí Pero no tenemos miedo Tengo más miedo De la persona de atrás Que me está disparando Venga Venga Venga, cogemos Correan Correan Tenemos que tener cuidado Wey Le están disparando a alguien Aquí a la izquierda Le están disparando a alguien Aquí a la izquierda Dios A ver, venga, venga Adelanto, adelanto Con cuidado ahí Wey, casi no tengo vida Oh El tío de atrás El tío de atrás El tío de atrás Ahí viene ¿Así? ¿Así? ¿Ahora quién le dispara a quién? ¿Ahora quién le dispara a quién? ¿Ahora quién le dispara a quién, wey? ¿Quién le dispara a quién, wey? Dime, por favor Porque no veo que hayas ganado Wey Regla número uno Que me enseñaron mis amigos Nunca pelees Cuando vayas en zona Wey Si vas en zona Prefieres salvar la vida Que andar peleando así A lo tonto, wey Venga ¿Yo por qué estoy andando así, wey? Casi no tengo balas Y creo que esta está peleando Una gran batalla Hacia el lado izquierdo Vamos a entrar en carro Ola, ola Aquí hay alguien Aquí hay alguien Mira tú Aquí hay alguien Míralo Ola Es el tipo de oro al rato What the fuck What the fuck What the fuck Ese tío nos venía persiguiendo hace rato Si solo tenía un arma Venga Vamos a seguir avanzando hacia allá Wey Solo tengo cuatro balas Tengo que llevar un seguro de vida El seguro de vida Es mi auto Tú dirás No entres con auto Déjame Vamos a entrar con auto Mira, mira Es que se están disparando mucho Ola Es allá arriba La pelea Wey ¿Dónde es la pelea? Es aquí abajo Ola Ya, ya, mire Ya ve, ya ve, ya ve Ola Mira la pelea es aquí La pelea es aquí Mira, mira Wey ¿Y esa pelea? ¿Y esa pelea? Venga Wey ¿Y ese wey? Wey ¿Qué pasó ahí? ¿Y esos weyes? ¿Qué onda? ¿Qué traían? Vámonos Vámonos Come, come, come Corre, corre, corre Van Vámonos, vámonos Vámonos Wey Parece que Llevamos muy buena partida Creo que podemos ganarla Venga, vamos a salvarnos la vida No, no ¿No hagas eso? Corre, corre, corre Rodea Wey, creo Padre nuestro que estás en el cielo Santificados a tu nombre Venga a nosotros Su reino Gracias a tu voluntad Haciendo en la tierra Como en el cielo Véannos a nuestro paz De cada día Perdón nuestras ofensas Así como nosotros también Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre Déjame vivir una oportunidad Por favor, por favor No me mates No me mates, padre Por favor Corre, 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 corre Corre, corre, tío Corre Tío Tío, 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 tío Padre santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificados a tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre Perdona lo que le he hecho a la gente Permíteme vivir un rato más Por favor Hola Gracias, padre Gracias, padre No 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 Venga Vamos a ir modo diablo Vamos a ir modo diablo Dos, tres, ahora Vamos hasta allá Hola, ¿qué tal, Cal? ¿Cómo estamos, Aldris? El Aldris se llega re tarde Al final de directo Se lo quiere Aldris Se lo quiere viejo Aldris Hola, Aldris ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, bro Bueno, yo también Me he prendido directo Estos días, pero ¿Cómo has estado, bro? ¿Cómo has estado, bro? Hola, ¿qué música tan buena? Ah, está, una música buenísima, tío. Voy a dar música. Primero nos vamos a enchufar esto de Scudinis, por su puestini. Y esto es por acá. Uy, ojo, ojo. Por aquí ya escucho a alguien. Escuche piezas por atrás mío. No tengo escopeta, no tengo escopeta. No tengo escopeta. Con cuidado, con cuidado. Bueno, tengo escopeta. Ya escuché pasos por ahí, güey. Venga, voy a intentar coger una escopeta. Esta vez sí voy a correr bien de la zona. Venga, aquí hay una escopeta. Me vale. Me vale, me vale. Sí, está bien. Venga, ahora sí, enfrentémonos al tipo que ha estado aquí. Ojalá que el tipo se haya perca... Venga, aquí está, aquí está. Tiene la de... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí está. Cuidado. ¿Por qué se cambió eso ahí? Se fue, se fue. Se fue corriendo el tío. Se fue corriendo el tío. Se fue corriendo el tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me hizo una trampa? ¿Esa es una trampa? ¿Es por aquí? ¿Está aquí? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Y este, brother? What the fuck? ¿Y este, brother? ¿De verdad? Bueno. Ok. Como dice mi papá, pasado, pisado. Vámonos de aquí. Y encontremos nuevas armas. Aquí está, aquí está, aquí está. Míralo, míralo, míralo. Mucha rata, ya te encontré. Ya te encontré, tío. Deja de correr. Es que eres una ratilla. Es que mira, que te veo los pies. Pero es que, míralo. ¿Dónde está, dónde está? Míralo. 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 What? Hay uno abajo, hay uno abajo. Cuidado, veo. Lo siento, no te hago el papu bien, bro. Pero es que tengo una pelea aquí. Lo siento, Andrés, por no hacerte el papu bien. Bueno, bro. Lo lamento, lo lamento. Pero es que mira, mira. Mira, mira. Mira la mano de peleas que acabo de encontrar, tío. Tres tíos en un minuto. Tres tíos en un minuto. Míralo, míralo. Míralo, y viene, y viene. Y viene, y viene, y viene, y viene. Y viene. Es que viene, es que viene, tío. Es que viene, es que viene. Tenemos que ir súper tranquilo. Súper, súper así, súper a tope, tío. Lo lamento. Gracias por tu compartida, bro. Perdón, estaba preguntando, preparando mundos en un juego que se llama Crafta, Craft, Craftman. ¿Qué es Craftman? No sé qué es Craftman. ¿Qué es Craftman, bro? Bro, y no me pidas disculpas. ¿Cómo así que disculpas? No, bro, tranquilo. Tú puedes hacer tus cositas en el día, no hay problema. No hay inconveniente, bro. Vámonos ya. Vamos a ir al faro. Venga. ¿Dónde estamos? Güey, estamos por acá, tío. Estamos súper, pero vamos a intentar de ir al poblado. Vamos a intentar de ir al poblado. Güey, no me gusta mucho cómo dispara esta, pero es que la otra arma que tenía era una blanca, ¿sabes? Era una blanca, ¿sabes? Güey, a ver, venga. Es como un Minecraft 1.5. Ala, ok, ok, vale. ¿Y por qué no juegas directamente Minecraft? Pues digo, no, o sea, para gustos de juegos hay gustos, güey. Ah, pero está bien. No, 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 o sea, no hay problema, no hay problema, ¿sabes? Güey, güey, veo unos disparos. Míralo, míralo. Ahí está. Güey, güey. Listo. Listo. ¡Wah! Pinches. ¡Quieto! Vente, domo. Saltemosle encima. Ahí está. Listo, es nuestro. La PC se me dañó. Ah, ok, ok. Ok, 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 bro. Ok, bro. Ok, bro. Tú tranquilo, que yo nervioso, tío. Pensé que íbamos a tener que sacar este rifle. Este rifle, me gusta mucho cómo se está pegando ahí. Oye, mi libro. A ver, venga. Venga. Güey. Yo creo que lo más aconsejable ahora es llevar este, tío. ¿Por qué? Porque este nos podría... Ojalá, venga. Vamos. Ahí hay pelea. Vamos, vamos, vamos entrando. Vamos entrando, vamos entrando. Yo creo que aquí abajo hay pelea. Yo creo que aquí hay pelea. Ahí hay pelea. Yo creo que ahí hay pelea. Yo creo que ahí hay pelea. Venga, vamos entrando. Quiero... What the fuck? No creo que hay mucha gente aquí adentro. Hay gente... Hay mucha gente aquí. Venga, voy a tomar posición alta. Posicione alto. Saltando. ¿A quién le están disparando, tío? ¿A quién le estaban disparando, tío? Olo, olo, olo. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Güey, se va el tío. El tío se va, güey. El tío se piró. Bueno, el tío se piró. Está por aquí cerca. No, 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 no. Se piró, se piró. Juega en una tablet. Ah, ok, ok, ok. ¿Y qué le hiciste a tu PC? ¿Por qué dañaste la PC, güey? ¿Por qué dañaste tu PC, tío? Venga. ¿Qué estamos buscando, güey? Pues pensé que aquí íbamos a tener pelea, tío. Venga, vámonos de acá. Vamos a centrar. Ola, estoy lejos, ¿sabes? Estoy lejos del centro. O del otro lado del pueblo. Venga, voy a ir a esta casa. Vamos a ir acá. Güey, este tío como se nos escapa, ¿no? El lobo se lo puede llamar. Güey, el lobo hace lo que quiere, tío. Güey, el lobo hace lo que se le dé la gana. Venga, vamos a ir por aquí. Venga, ¿hay alguien ahí? ¿Viene alguien? Pensé que había alguien ahí, tío. Uf. Venga. Bola, bola. Pies, pies. Detecta de pies. Mide pies. ¿Hay alguien por aquí? Hola, yo vi pies, yo vi pies, gente. Bueno, venga. Bueno, vamos a liarla y vamos a ir en taxi. Hola, 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 hola. El, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos en el carro. Hola, venga. Pero, o sea, venga, perro. Pinche lobo. Lobo de mierda, güey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Nick, Nick? Gracias por tu like, Nick, Nick. Venga, vamos hacia allá. Venga, what the fuck, tío. Venga, venga, ahí está. Ahí está. Vamos a perseguirle. Creo que va a dar la vuelta, ¿verdad? Sí, 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 yo haría lo mismo. 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 Pues se posicionó arriba. Se posicionó arriba. Cuidado, güey. Son dos personas diferentes. Con cuidado, con cuidado. Güey, voy a entrarle al de arriba. Voy a entrar al de arriba. Y no se va ni a enterar, güey. Corre, corre, corre. Corre muy rápido, tío. Corre muy rápido, corre muy, muy rápido, tío. ¿Qué verga? ¿Se fue por ahí? El tío... El tío está loco. ¡Wow! ¡No! Se me desapareció para mí. Qué mala suerte, ¿no? Venga, volvemos a entrar arriba. Güey, allá arriba se está librando una buena batalla. Vamos a tratar de hacer más kills. Vamos muy bien de kills. ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, güey! No mire que en la colina estaba ese bitch, güey. Llevamos una partida de la verga. Llevamos una super partida, tío. No, no mire que ese tío estaba allá arriba. No mire que ese tío estaba allá arriba, tío. Qué mala vuelta. Qué mala... ¡Hala! Llevamos una super partida. Super kills. Venga, vamos a otra partida. Se me cayó cambiando de lugar. ¡Oh, güey! Tienes que tener... Güey, pues como uno es chiquito en ese tiempo o uno tiene artefactos, es mejor como decirle a un adulto, ¡Ey, adulto, ayúdame a hacer tal cosa! Porque uno a veces hace cosas solo, ¿sabes? Y a mí también me ha pasado eso. Yo he ido aprendiendo con el tiempo a... Pues a coger mi PC y demás cosas, pero tienes que tener mucho cuidado. El mantenimiento y demás cosas siempre hazlo con... Con gente importante, ¿sabes? Con gente importante, ¿sabes? Con gente que sepa de tu desarrollo, de cuidado y eso. Por eso nunca muevo la PC sin necesidad, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero, bro? Venga, bueno, la anterior partida estuvo guapa. Estuvo muy guapa la anterior partida. La anterior partida, una cosa, ¿no? Pero la anterior partida estuvo súper guapa. Yo creo y creería que podemos ganar tres partidas más. ¿Se gana tres partidas? Se ganan seis partidas, diez partidas, cuatro partidas, seis partidas. Venga, ya voy a dejar decir estupideces y vámonos. Tien, cuatro, tres, dos. Uno, para allá vamos. Güey, me tengo que poner una caída más guapa. En la próxima que vayamos voy a tratar de volver a la sala. Es que no me gusta volver a la sala. Me impacienta tener que esperar ahí en la sala. La sala de espera. Güey, ¿tú irás a cierto dónde vas? Güey, yo iba más al fondo. Pero parece que vamos a tener que aterrizar aquí. De momento no parece venir mucha gente. Venga, venga. Por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Güey, ya veo a alguien curándose y todo, tío. Venga, entramos hacia acá. Güey, tenemos una escopeta. Muy mala casa, tío. Muy mala casa, ya te digo, tío. Ya te digo yo. Ya te digo yo que muy mala casa. ¿Y esto? ¿Qué es esta cosa, güey? ¿Qué es esto? Ok. What the fuck? Creo que entiendo, entiendo. De momento ya hay gente disparándose. Güey, venga. ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué pasó, cariño? ¿Venías a dispararme y te salieron disparando? Lo lamento. Discúlpame. Lo siento, soy muy malo, ¿verdad? Venga, vamos a por más. Vamos a por más. Aunque, venga, la escopeta que ella tenía hacía mucho más daño, ¿sabes? La escopeta que la chica tenía hacía mucho más daño que la que yo tenía. Venga, cogemos un poco de este... Sublime. Sublime. Venga, vamos a cogerle. Vamos a cogerle. Hola, en serio, en serio. Qué mal loot, qué mal lugar. ¿Dónde estamos, güey? ¿Por qué tan malas armas y todo está horrible, tío? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien atrás mío? Güey, no, me siento un capacitado para enfrentar a gente. Hay alguien detrás de esta casa. Hay alguien detrás de esta casa. Hay alguien detrás de esta casa apurándose. Güey, creo que por ahora... Por ahora, odio esa arma. Odio esa arma que acabo de coger, güey. Pero por ahora creo que es lo que puedes hacer, ¿sabes? Güey, qué putas. ¡Wala, what the fuck, tío! ¡Pinche Venom de mierda! Venga, ahora sí vamos a volver a la pinche sala. Vamos a volver a la pinche sala. A cambiarnos. Tú dirás que vas a cambiarte. Venga, vamos a regresar a la sala para cambiarnos un poco de la skin y demás cosas. Es que no termina siendo un poco agradable. Es del todo. Venga, la caída sobre todo. La caída pongamos esta. Me gusta. Está muy guapo, pero voy a cambiar de... Venga. Me gusta este también. Y de mochila vamos a poner... Este está guapo. Vamos. Vamos a ello. De resto, vamos a ello. Yo me la vivo tomando agua, ¿sabes? Me la vivo tomando agua aquí en el... En... En esta nueva ciudad, ¿sabes? Hace mucho calor y demás cosas. Así que, bueno, ya me acostumbré a estar tomando agua todo el día. Tenía las bocinas conectadas, dice Aldris. Güey, por eso es que... ¡Hola, Nick! ¿Cómo estamos? ¡Hola, Nick! 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 Gran follow. Espero verte pronto, algún día, en algún momento, en otro streaming con más gentecita porque, pues, ahorita ya estamos terminando, pero en las mañanas y hoy en la noche, tenemos un streaming en la noche, así que, pues, ahí solemos estar más gentecita en las nochecitas. En las nochecitas. A ver, venga. A ver, venga. De primerazo, este pinche skin, güey, ¿quién la tiene, güey? Porque, este pinche güero, en la anterior partida, me perseguiste toda la partida, ¿verdad? Me perseguiste toda la partida, ¿verdad? Ah. Y yo, por acá, que he estado haciendo muchas pesas para ser más fuerte, gente. Siempre haciendo pesas, siempre siendo fuerte. Un corazoncito pillo, antes de comenzar esta cosita. Bueno, y para que lo que dice Aldris, de que tenía las bocinas conectadas, bro, pues, ¿qué te puedo decir, bro? O sea, por eso te digo, siempre es bueno estar acompañado de un adulto responsable, güey, porque cuando uno es pequeño, pues, no sabe, y es torpe. Yo también dañé muchas consolas de Xbox por no saber muchas cosas. Así que siempre que uno se mueva, es mejor moverse con un adulto. Yo lo que te digo, pues, ahorita que ya tengo el PC, pues, ya hago las movidas, las hago yo, pero es porque yo ya sé mucho de PCs. Yo ya sé mucho de PCs, ¿sabes? O sea, ya he movido muchos computadores, que ya esta computadora, yo creo que esa es la tercera, a ver, venga, no sé. Yo digo que es la tercera computadora que tengo, pero es la tercera computadora gamer oficial, güey, porque, digamos, la primera computadora que tuve en aquellos tiempos era una computadora, digamos, normal, como con la que comencé normal, con la que uno comienza como así, tanteando el mundo, sabiendo qué es la realidad de los juegos, o sea, porque no sé otros de los chicos, creo yo, no sé ustedes, pero hemos estado como muy... Ay, tienes 14, eres un niño todavía, 14 años de ser un niño todavía, brother. Entonces, estás a punto de entrar a la adolescencia, pero todavía estás como en ese punto, todavía se pasa a pasar. Pero digamos que nosotros estuvimos como muy acostumbrados, digamos que a las consolas, sabes, digo yo, digo yo que todos estuvimos acostumbrados a las consolas, todos estuvimos acostumbrados a las consolas, sabes, y tú dirás, ¿cómo así a las consolas? Si yo digo que todos estuvimos acostumbrados, o estamos todavía acostumbrados a las consolas, cosas, y pues por ejemplo, cuando... por ejemplo, cuando... a ver, ¿qué estoy diciendo? Ya, lo siento, ¿qué estoy diciendo? Ya, lo amé, es que estoy todo chancho, estoy hecho a ver, chancho. Venga, voy haciendo así. Wey, a nosotros nos acostumbramos mucho a consolas, ¿sabes? Y cuando me pasaron la computadora, era como las primeras veces que uno realmente está haciendo algo interesante, ¿sabes? Wey, voy a entrar. Wey, voy a entrar. Wey, wey, wey. Chau, estás muerto. ¿Te quieres esconder? Pues mal. No te alcanzas a esconder. ¡No, de esta bestia! Venga, veo que por acá hay más peleas. Cuidado ahí. Wala, wala, wala. ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? ¿Qué está pasando ahí? What the fuck? ¿Estás afuera? ¿Estás afuera, baby? Bueno, a ver, a ver, hay más peleas por acá. Wala, 45. Venga, vamos a entrar. Chao, baby. Chao, baby. Venga, cuidado. Esta zona está siendo muy caliente, tío. Esta zona está siendo muy caliente, así que no hacemos ni cuidar. Ahora, cuidado, mamá. ¿Qué estás? Estás perdido, tío. Wey, ¿quién viene con una pistolita? No mames, wey. Ya vete a dormir. Vete al lobby, por favor. Vete al lobby. ¿Cómo vas a salir con una pistolita a pelear, tío? Te alejas, looteas y cuando puedas venir, vienes, tío. What the fuck? Vamos a irnos a otro lugar. Matamos a todas esas agentes. ¿Cuántas kills? ¿Cuatro kills? What the fuck? Wala. Arrasando. Arrasando. Aldris manda cara enojada, wey. ¿Real Aldris? ¿Real Aldris te enojaste, tío? ¿Real en serio te enojaste, Aldris? Oye, a ver, te voy a decir. Wey. Wey, a ver, venga. Primero que todo. No, o sea, mira. Como que, por ejemplo. A esa edad yo considero que todavía uno es un niño, ¿sabes? O sea, a los 14 uno no sabe nada de la vida, ¿sabes? Bueno, no es que uno sepa nada de la vida. Pero uno no sabe las cosas reales de la vida. O sea, es que la vida... Te trae muchas cosas preparadas, viejo Aldris. O sea, de ser... De haber tenido 14 años a tener 18 años. En 4 años vas a vivir muchas experiencias, bro. Te lo juro de seguro. O sea, mira. Que tú seas un Aldris de 14 a que tú seas un Aldris de 18. Y solo son 4 años de diferencia. O sea, no son muchos años, ¿sabes? Y en 4 años se considera la adolescencia. Por eso es que te digo que todavía estás en... Estás como... Como, a ver. Como quien dice, voy a pasar el río. O sea, como, mira. Yo estoy aquí. Como que tú estás aquí. Y allá está la adolescencia. Entonces, como que estás aquí, ¿sabes? Estás... Este agua es los 15. Esta agua son los 15. Y cuando llegas aquí tienes 16. Y de aquí para acá es la adolescencia, mira. Por acá son los 17. Y mira. Toda esta subida son los 18. Y cuando terminas aquí, mira. Los 19. Y cuando llegas a esta casa, van a ser los 20. ¿Sí? Es lo que trato de explicarte. Mira, aquí ya tienes 20 años, mira. Aquí ya dentro, ya estructuraste una mente. Ya estás más grande. Ya entiendes la vida. Mira, por ejemplo, ya te puede gustar el ejercicio. No sé, Aldris. Algo así pasa cuando ya creces. Espero que me hayas entendido, viejo Aldris. Espero que me hayas entendido, viejo Aldris. What the fuck, what the fuck. Y esa cosita que está por ahí. Ah, venía corriendo de ti. Venía corriendo de ti el wey. Wey. Cuidado, cuidado. Teníamos que tener cuidadito, 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 cuidadito. Wey. Ese wey se nos quería venir encima. Ese wey se nos quería venir encima. Y no de la forma figurativa, ¿sabes? Y no de la forma figurativa. Venga, vamos por acá. Si entendí, dice. Epa, exactamente. O sea, lo que quiero decir es que, mira, por ejemplo. Cuando ya tienes. Quiero, creo yo. O sea, como que. Estás adolescente y ya vas a vivir más experiencias. Creo yo. Wey. La otra es que, bueno, yo tengo un primo. Mira, mi primo. Yo lo quiero muchísimo. Y juega muy bien. De hecho, juega muy bien el Free Fire, mi amigo. Mi primo. Pero, por ejemplo, él ya tiene 23 años o 22 años. Y nunca ha dado un beso, ¿sabes? Nunca ha dado un beso. Ni nunca ha tenido una novia. Ni nunca ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, como que trato de decirte. O sea, ya depende de ti vivir esas experiencias y que aceptes. Pero, por ejemplo, mi primo ya tiene 23 y nunca le he dado un beso a una chica. Entonces, yo digo. Bueno, y te faltan experiencias. A veces. O sea, yo lo quiero mucho a mi primo. Pero, wey, a veces siento que le faltan experiencias. Pero, bueno. O sea, repito. O sea, un Aldris de 14 a un Aldris de 18 no es lo mismo, ¿sabes? Volví, dice Daniel. Hola. Hola, ¿cómo estamos, Dan? Hola, ¿cómo estamos, Daniel? Dani. F por mi futuro todavía. No, 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 no. Pero, wey. Vas a vivir buenas experiencias, wey. O sea, mira. Ya cuando tengas 18 vas a ver la vida desde otro punto de vista, ¿sabes? Bueno, no te va a cambiar tanto la vista, pues, tampoco es así, wey. Yo tengo, a ver, yo tengo 23, ¿sabes? Yo también tengo 23 años. Hoy, en este año cumplo los 24. Y mira, a mí me gusta todavía Minecraft, ¿sabes? Y me recuerdo algunas cosas, pero algunas otras, pues, ya, digamos que ya mi mente ya ha recorrido varias experiencias, tío. Que, que si te las contaría, me perderías el respeto, tío. Oye, ¿aquí hay alguien? ¿Aquí hay alguien? Si te las contaría, me perderías el respeto, Aldris. Pues, cuidado. Dani, ¿cuándo vas a jugar Free Fire? Eh, wey, es que mi celular es mi cámara. No tengo nada en contra del Free Fire. De hecho, mi primo es muy bueno en el Free Fire. Pero, eh, no tengo, no tengo cómo jugar Free Fire. O sea, no tengo cómo jugar Free Fire porque tengo, es mi celular, es mi cámara. O sea, tú, 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 tú eres un celular. Tú eres un celular. Tú eres un celular. Venga. Namasté. Namasté. A ver, venga, yo creo que había más cosas por aquí. Vamos a llevarnos uno más pescadito de estos. Voy a cambiar estas bombas por unos escudos. What the fuck, mira esto, mira esto. Vamos a tirarlo aquí. Esperemos que nadie venga. Si no, nos tendremos que encargar de él. Venga, voilà, ahí hay una mejor arma. Sí, sí, sí. Ya listo, ya estamos haciendo, vámonos. Voilà, voilà, cuidado, un carro. Venga, bueno, me subí en el carro, me subí en el carro. Me fui de infiltrado, güey. Él no sabe qué pasó, él no sabe qué pasó. Mira, mira, no sabe qué pasó, no sabe qué pasó. No entiende qué pasó. Güey, él piensa que me mató. Lo que no sabe es que yo le voy a aparecer por atrás. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Cuál hay el tío? ¿Y el cabroncete? Güey, ya van dos que se me escapan así, tío. What the fuck? What the fuck? ¡Holo! ¡Quedó un disparo! ¡Quedó un maldito disparo! ¡Maldición, güey! ¡Maldición, güey! ¡Quedó un disparo! Puedes jugar en la PC, güey. Pero ya no sería un juego de PC. Sería un juego mobile jugando en un PC. Y me dijeron que los juegos de PC... O sea, a mí me dijeron que si instalas el Free Fire en el computador y luego, o sea, literalmente lo juegas, solo puedes jugar con gente de computador. No puedes jugar con los de celular. Entonces yo dije, güey, no tiene sentido, ¿sabes? No, no, no tiene sentido. Entonces por eso como que no. Y aparte, pues, no es que le pongas cosas, sino que, güey, no... I don't know, I don't know, I don't know. Dice, jajaja, dímelas, dímelas. Como así, como que es que te digo, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, güey? Pinche, ay, güey. A veces te pones muy caliente y torrento atrás. A veces te pones muy caliente y torrento. Por cierto, gente. Yo sé que yo siempre molesto, güey, pero... Ojalá ya pronto podamos poner el Super Sprite. Yo siempre molesto con esta lata. Esta lata ya parece más del streaming que cualquier cosa. Pero con esta lata Super Sprite, pues, pienso tapar esa luz que me entra por aquí. Güey, no he podido taparla y todo eso por cuestiones de tiempo y eso. Esperemos poner la lata Super Sprite por acá dentro de pronto. Para que los streaming ya sean de color negro todo el día, ¿sabes? Porque es que no me gusta mucho la entrada de la luz. No me gusta mucho la entrada de la luz. Así que, bueno, son cositas que tenemos que ir cambiando. Venga, vamos. Vamos a ello. Son cositas que tendremos que ir cambiando. Cambiando. Cambiando porque el tiempo va pasando. Otra vez estoy pasando. Otra vez equilibrando el tiempo. Otra vez vengo aquí. Otra vez improvisando. Vamos cayendo por aquí al centro. Al centro de la batalla. Al centro de la batalla. De los encuentros. De los amigos. De los amigos fortunientos. Donde los tiempos habían pasado. Pero estaban solo pasando. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Venga, vamos hasta allá. Venga, esta casa suena... Está más guapa. Esta casa está más guapa. Venga, de inicio tenemos una escopeta, de hecho. De inicio tenemos una escopeta para protegernos de los enemigos prosiguientes. Venga, vamos a poner esta... ¿Alguien ya se piró? ¿Escucho una moto por ahí? ¿Un carro por ahí? Y bueno, para la gente que se pregunte. ¿Por qué pongo las armas directamente ahí? Oye, es que yo tengo designado las teclas, digamos, de arriba. Entonces ya sé qué arma es en qué va en cada lugar, ¿sabes? O sea, no las pongo a la teoría. Sé que el número uno es las escopetas. Sé que el número dos son las metralletas. Y sé que el número cuatro son los francotiradores. Entonces, en algún momento de pensar o hacer así algo rápido. Yo solo toco una tecla y ya sé que en esa tecla tengo designados los francotiradores o las metralletas o las escopetas. Ya sé que en el número uno tengo las escopetas. Siempre, siempre, siempre. En el número uno tengo las escopetas, tío. ¿Y esto? ¿Ah? ¿What the fuck? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Venga, voy a llevarme un par de estas vendas porque parece que no encontramos nada que nos cure por ahora. Bueno, mira, ese francotirador es mejor que el que tengo. Vamos, llevemos esto. ¡Hola, hola! Mira, ya tengo unos disparos por acá al lado. Vamos a ponernos los cuantos estudios que podamos. Venga, vamos. Vamos a tratar de llegar a la pelea. Igual estamos un poco distantes, tío. Estamos un poco distantes. Oye, no sé qué es esto. O sea, no sé qué es esto. Voy a intentar tirárselo a alguien. Hola, creo que esas escopetas son mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Venga, con cuidado. Vela, ahí. Hola, con cuidado. Hola. Mira, mira. Si miras, por ejemplo, ahí ya sabía que tenía la escopeta en el número... La metralleta en el número... What the fuck? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? Hay alguien corriendo. Hay alguien corriendo por aquí. ¿Recordaron que había alguien corriendo por aquí? Míralo, míralo. Creo que está allá detrás. Míralo. Yo sabía, yo sabía. Chao, baby. Chao, baby. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, baby? Corre, corre, bro. Hasta la vista, baby. Güey, bueno. ¿Puedo estar tratando a una mujer y qué tal sea un hombre con una skin? Lo siento. Lo lamento. Así juegas con los de celular. Ah, ¿cómo así, cómo así? No entiendo, no entiendo. ¿Qué? Y así juegas con los de celular. Ala, pero es que me habían dicho que no puedo... Venga, esta escopeta es mucho mejor. Tiene más tiros, ¿sabes? Es que a mí me dijeron hasta lo que yo sé. Güey, ¿qué es esto, tío? ¡Oh! ¿Qué verga? Ca... ¿Qué verga? Vamos de aquí, vámonos de aquí. Venga, cuidado. Ah, sí. Cuidado. Ala, mira, mira. Por allá al fondo. Mira, vamos hasta el fondo. Por aquí hay más pelea. Por aquí hay más pelea. Quiero tirarle eso a alguien, ¿sabes? Quiero tirarle esa granada a alguien, ¿sabes? Era un portal que caían cosas desde arriba, desde el cielo, tío. Bueno, casi caemos. Bueno, aquí está la pelea. What the fuck? ¿Por qué no te mueres, tío? Tío, ¿por qué? ¿Por qué no te mueres? Le metí 10 escopetazos, tío. Un maldito rango lo dejé. Dios, what the fuck? ¿Qué me está pasando hoy con ese tino? Sí, miraron. Lo dejé con un pinche... Con un rango así de vida, güey. Tenía un rango así, güey. No mames. Güey. Bueno, Daniel, gracias por la información. Ya prácticamente nos quedan unas partiditas más. Creo que vamos a jugar todas las partidas más. Claro que sí. Claro que sí, plim, plim. Algo que no había pensado, bandita, es en... Güey. Y si presupuestamos una fiesta con todos los seguidores. Y damos... Doritos de entrada. No lo sé. What do you think? What do you think? Wey, tú dirás, ¿qué estás haciendo, güey? Estoy entrenando un arma. Wey, me gusta mucho cómo pega esta arma, mira. Esta arma pega muy bien, pero es muy lenta, tío. Mira, mira, mira. ¿Va a hacer lejos? Buah. Buah. Fuck the shit. Dime tus experiencias. Güey, yo he hecho muchas experiencias, güey. Yo tengo... Yo he tenido muchas experiencias. Que les prometo que... Me perderían el respeto si se las contar. ¿Qué tal? ¡Que lindo! ¿Y esto? Yo creo que vamos llegando. ¿Qué? Qué loco, ¿y esto qué es? ¡Hala! Llegamos, llegamos, llegamos Hay mucha gente cayendo Cayendo Moliendo Venga, vamos a caer las pirámides oficiales Me gusta aquí caer por el loot Venga, ya tengo un enemigo de frente Tengo un enemigo de frente Venga, me voy a tirar esto ya Para tener el escudo así Él no creo que sepa que tenemos el escudo así Él no creo que sepa que tenemos el escudo así No, no, Aldris Que no, ya, no, no Hola, cuidado Ya listo Con cuidado O sea, ¿real? ¿Vienes a pelearme con eso? No mames Vete a tu casa, niño, chaval Deja de jugar Fortnite Que eres muy malo Venga, llora Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Espera, espera, espera Venga, vamos a salir así Ahí estás, amigo Ahí estás, amigo ¿Por qué te han escondido, bro? Porque estamos ahí, gato Venga, hay alguien aquí Otro tipo aquí Hay otro tipo aquí, güey Güey, aquí hay otro tipo, güey Está ocultando sus pies, güey Eso seguro Espárame con un arma real Maldita No, esta gente Qué mala Vámonos de aquí A ver si encontramos a alguien Que nos dé batalla O que al menos Baje el escudo, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Mira, mira Yo creo que aquí va a haber Uno, dos, tres ¡Ah! No Pensé que iba a haber Lo que necesitábamos Pero parece que no Así que nos vamos de aquí Nos llevamos esto Y nos fuimos Nos fuimos, nos vamos Nos entretenimos Y otra vez cansamos Bueno, mira, mira Por ahí Parece que hay algo de vidas Por allá Algo de muertes Puede que sí Puede que no Cuidado Cuidadito, cuidadito Mira Hay alguien ahí Mira Te cayó la policía Te cayó la policía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo Mira, todos los estoy dejando así Güey Los estoy dejando con un tris de vida Güey No se perdona Porque son muy grotescas, bro No te voy a contar Güey Güey Básicamente Básicamente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Ha 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 Ya No, pero esta es una pelea O sea, esta no es un arma para pelear, ¿sabes? Corre Dan Smith Tal vez con este Sí, 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 venga, venga Estuvo cerca Otro, otro más Venga, vamos Vamos, a más turno Casi que voy a ser un voz alta Vamos a ello, vamos a ello Vamos a caer en otro espacio Yo creo que caer en esa ciudad Vamos a caer en esa ciudad Vamos a caer en esa ciudad Venga, voy a dejar de ser estúpido Y voy a en serio a jugar O sea, voy a jugar esta partida en serio, en serio Así como para ganarlo Ya voy a dejar de estupidear Y ver la pantalla de la derecha Voy a ponerme muy en serio Y me voy a sentar aquí Y vamos a cargarnos de ganar esta partida Si tuvieras las otras no ibas en serio Sí, 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 sí Pero pues no sé, güey Los estaba dejando medio vivos Se trata de matarlos Completamente Así que venga Vamos a meternos aquí Un poquito de vida Venga Vamos a meternos esto por acá Esto así Esto así Y vamos a hacer así Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, bro? ¿Qué pasó? ¿Y este güey? A ver, tenemos esto ¡WOLO! 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 ¡Qué buen cofre! ¡Qué buen cofre, tío! ¡Qué buen cofre, tío! ¡Qué buen cofre, tío! Pegámonos de aquí Voy a llevarme esto mejor Venga, vamos Ahora sí que estamos listos Para enfrentarnos Pensé que de pronto En ese lugar iba a caer alguien Pero mira que no cayó nadie Tal vez A ver A ver aquí Dan dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó viejo Melcochas? ¿Qué pasó viejo Melcochas? Hay alguien aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó viejo Melcochas? Para tu casa bitch Venga vámonos aquí Oye ese lugar allá arriba Debe estar deteado de gente Venga Le voy a robar la kill Pa' tu casa, por favor Güey, vengan Esta partida la estoy jugando en serio Vamos a ganarla, vamos a ganarla ¿Cómo estamos, Joel? Gracias por ese like, bro Es el like que moraliza Es el like que dice, Dan, lo estás haciendo bien Métete algo por el culo y luego No tengo que decir esas cosas en directo, güey Tengo que dejar de decir Esas cosas tan sucias en directo, ¿sabes? Güey, con cuidado, con cuidado WTF, ese tío es una loca Has caído en mi trampa Has caído en mi trampa Güey, no tengo más armas No tengo más balas Tengo que correr allá Y tú irás a correr a donde? Acá, acá, acá Deja un rifle Tienen mis granadas impulsoras Cuidado, cuidado Ese tío sabe jugarlo Ese tío sabe jugar ¿Qué vamos a hacer? Güey, es que ya no lo ubico Ya no lo veo No lo veo, no lo veo No, se hizo de noche, tío WTF, se hizo de noche Güey, ya me ubicó No sé cómo, güey Pero me ubicó, güey No sé, pero ese güey me ubicó, güey No sé dónde está el güey, tío Ya verás tú Güey, yo creo que aquí Hay que hacer algo inteligente, güey Yo sé que siempre voy rush Y vamos a matanza Pero es que se la quiero ganar, tío Se la quiero ganar, tío Voy a refugiarme un poco hacia atrás Como quien dice retirada, ¿sabes? Lo lamento Lo lamento y disculpar Aquí, ¿dónde está? El tío no está igual Igual el tío no está, tío Igual el tío no está, venga, vámonos Güey, ven pa' acá Ven pa' acá, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos What the... Venga, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Y tú dirás que estás haciendo Dan, calma, 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 calma Dices que me voy en un auto, no, 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 calma, calma, igual así me voy en un auto Pero calma, 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 que no voy suficientemente de tiempo O sea, me voy el tiempo suficiente como para dispararle Y vengarme un poco de lo que está pasando Tu calma, tu calma Espaldero, wey Wey, con cuidado, con cuidado, ese wey ya está ahí Ah Ah, me dio un beso de risa, mani. What the fuck? No mames. Yo creo que ya no, ya, 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 ya. Una partida más, una partida más y nos largamos. No, venga, no voy a jugar más partidas. Es que tengo calentura de jugar una más, ¿sabes? Antes de cerrar, tío. Venga, voy a jugar una partida más y luego pues voy a finalizar hablando, tío. Finalizamos hablando. Hablando, chindeando, otra vez por aquí vengo, mamando. Chao, chao, chao. Creo que este Franco es de la buena y de la mala. Segundo, dos, tres, vámonos. Digo, ostras, tío. Que gano esta, ¿sabes? ¿Sabes qué gano esta hoy? Ahí se acabó la música. Ahí se acabó la música. Hola, Sebas, gracias por tu like, Sebas. Buenas, dice Sebas. Buenas, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? Venga, vamos a coger un poquito más de cosas, de cuestiones. Venga, tú, 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 tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, nunca fui el mejor estudiante, nunca, nunca, nunca lo fui. Ni en preparatoria, ni en primaria, nunca, nada. Nunca fui un buen estudiante, ¿sabes? Así que... Pues en un tiempo, pues como yo no era tan bueno y todas las cuestiones y así... Pues sí, normal, o sea, como que te vuelves problema. Bueno, no que molestaba a la gente, wey, pero así me metí en problemas, ¿sabes? Y a veces te tocaba que sacar los dientes, bro. Considero que todos los hombres van a atravesar por una pelea en serio en su vida. O sea, una pelea en serio, quiero decir, una pelea que tú digas, brother, le rompí la madre al otro, ¿sabes? O sea, le rompí la madre al otro, wey. Y me saqué sangre y pasó esto, wey. Yo creo que todos los hombres vamos a atravesar por una pelea así, seria, digamos, seria entre comillas. Porque seria estaría dentro de un ring con un juez, wey. Pero seria me refiero, así que... Que tú sabes que... Wey, pensé que también me iba a matar, wey. Pensé que me iba a matar, wey. Venga, vamos. ¿Cómo hace esta arma? Wey, esta arma es súper buena. Y esto, ¿sabes? Con cuidado, con cuidado. Cuidado, con cuidado. Está haciendo lo que yo hago, ¿sabes? Que se llama retacar. Tú digas, ¿qué es retacar? Wey, cuando estás, encuentras una batalla y vas a meter otra... O te vas a meter. Eso prácticamente es retacar. Está retacando el chico. Vamos, 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 vamos. Uy, viene para acá ¿Viene para acá? Que asco, pinche rata Que asco me diste Bueno, salimos super looteados de este lugar, ¿sabes? ¿Me pondría el escudo a full? Sí, sí, sí Pero, a ver Vámonos al escudo a full Venga, vamos a tirarnos hacia atrás Tirémonos hacia allá Tirémonos hacia allá Tirémonos hacia allá Venga, subamos hacia arriba Ujo, ujo, ok Aquí parece que hay algo gordo Y no hablo de su culo Venga, vamos por acá Bueno, no sé si salió con metralleta Cuidado, cuidado Güey, tenías una muy mala arma, tío Cuidado Aquí son dos personas ¿Y el otro? ¿Y el otro? Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado What the fuck Güey, pensé que me iba a matar, güey Pensé que me iba a matar, sí Ujo, ujo, estoy agitado el corazón Sidney, Pirigini Catripumplini Tenemos que guardarnos Tenemos que guardarnos ¿Y por qué no llevo ese francotirador, güey? Porque ese francotirador solo tiene un tiro, ¿sabes? Ese francotirador solo tiene un tiro, ¿sabes? Ujo, ujo, me dejé el corazón Tengo el corazón parado, tengo el corazón parado No hablo de lo que está abajo Sino de que en serio está mi corazón para ahí Vamos por aquí Güey, me gusta mucho Güey, me gusta mucho, me gusta mucho Como vamos, vamos, vamos haciendo lo bien Estamos arrasando con todo Güey, aquí ¿Dónde está? Venga, bien, 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 bien Vuela, vuela Vuela, ya miré Ya miré por dónde viene What the fuck Se estaban disparando aquí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Güey, por aquí sonó la escopeta Por aquí sonó un escopetazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escó Fuble Les el 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 Él ¿Puedes quitar la vida? ¿Puedes quitar la vida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Varezco? ¿Varezco lo parezco? ¿Cómo estás, Varezco? Cuidado, cuidado. Por aquí debe estar. Gracias por tu like, bro. Venga. Nos ponemos al 100. Y vamos a tratar de capturar estos huellos. ¿Y los demás? A ver. ¿En qué parte del mapa? ¡Wala! Venga. A ver. Vamos hacia allá. Ok, ok. ¡Wala, wala, 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 wala! ¡Parezco! ¡Gracias por compartir! ¡That's okay, bro! ¡Gracias por compartir el directo! ¡Te quiero mucho, bro! ¡Venga, venga! ¡Way! Es que veo un combate aquí y tengo que entrar. Vamos a retacar. ¡Wala, me dispara! ¡Way! Este wey me está disparando. ¡Wat the fuck! Cuidado a este wey acá también. ¡Wala, la gente está cayendo! ¡Wat! Tenemos que tener cuidado con esa gente. Cuidado con esa gente. Hay un chico ya con esa cosa que vuela Eso ya no me gusta Mira What the fuck Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Alguien tengo atrás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bare miau! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te vio en tus directos? ¿Cómo te vio en tus directos, padre miau? No, 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 no te vayas, escopeta, pinche cosa Vámonos de nuevo para arriba Venga Hola, venga, venga Todo bien Recién termino, dice Hola, que bien que hayas terminado, venena ¿Y qué streamaste hoy? ¿Qué streamaste hoy? Güey, ¿dónde está el otro? Acabo de presenciar una pelea aquí Últimamente se me están desapareciendo la gente en la cara, güey No me gusta comentar con la página Pero soy bare Minecraft dice Ala, ok, ok Yo también comencé una serie nueva Que se llama Skyblock Infinity Infinity What the fuck, what the fuck Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ni siquiera nos pudimos mover, tío Ni siquiera nos pudimos mover, tío Tenía una morada Tenía una morada, tío Ah no, re cool Re cool que estuvieran ahí Bueno, baremiao Y para toda la gente que llegó por acá Yo voy a cerrar directo Ya fue mucho tiempo Mañana seguiremos con la serie de Minecraft Y gracias a toda la gente que reaccionó Hoy llegamos justamente a justamente De hecho llegamos a 30 likes Y yo agradecidísimo Recuerden que vamos a tener streaming justamente en la noche Bueno, de 8 a 12 ¿Cómo estás en el Fortnite? ¿Cómo estás en el Fortnite? Estoy como el Thompson Pero, bare, si algún día me puedes comentar con la página Pues para que nos contactemos Baremiao Y de pronto hacer un, no sé Una colaboración Venga, me voy a quitar este coso Porque es que lo tenía nada más para hacer el Lo del, lo del Fortnite Y nada, si quieres algún día podemos hacer una colaboración bonita Si tú deseas, claro que sí Me hablas aquí Pero háblame con tu perfil privado O como tú desees Para de pronto, pues no sé Hacer algo chido Pues estaría cool No sé, si tú deseas Aquí dice baremiao Epa En ese baremiao Vea, te voy a seguir de hecho Voy a darle seguir Te acabo de seguir Así que por allá te voy a estar contactando Pues para hacer algo chido ¿Te parece? No siendo más Yo creo que me voy a despedir bandita Yo creo que me voy a despedir Porque tengo mucha hambre Voy a comer algo Voy a hacer algunas cosas Porque tengo que pagar el gas Para poder tener gas en este apartamento Porque pues estamos solos No hay nadie que nos haga las cosas Estamos viviendo solos Así que tenemos que hacer las cosas bien Yo me despido Voy Vale Pues voy Yo voy a seguir Haciendo mis cositas Voy a comer Voy a pagar unos recibos Y volvemos A las 8 de la noche Para un streaming Bueno, nos vemos De 8 a 12 Los quiero muchísimo Aldris y los demás Un gran beso No olviden que soy Dan Smith Y que nos vemos en la noche Chao, chao Adiós 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 Nos estamos viendo Esta noche Nos estamos viendo De 8 a 12 Vamos a estar jugando Un poquito de terror Vamos a estar reaccionando A cositas Así que los espero por allá Con un poquito más De amor No olviden que el fin de semana También jugaremos Bobby Playtime Capítulo 1 y capítulo 2 Así que nada Nos vemos en la noche Un gran beso Y me despido Un gran beso Un gran beso La gentecita que se quedó por acá Acabo de hacer un ride A un chico que tiene pocas vistas Así que si quieren verlo Un ratito Desde cuando Minecraft Y ahí se los dejo Los quiero muchísimo Y nos vemos en la noche Un gran beso 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 Un gran beso